Vamos a la sesión, si les parece. Bien, puesto que finalmente ha habido acuerdo entre el concejal de Asuntos Sociales y la señora Maso, pues el señor secretario pasará a leer la parte dispositiva, los acuerdos de la iniciativa, cuando quiera. Se acuerda el aumento de las cuantías de renta mínima de inserción de nuestra comunidad para equipararnos al menos a la media de España, el acortamiento de los plazos legales para obtener la RMI en un plazo máximo de tres meses, como señala la ley, y no más de un año como en la actualidad, eliminar la tramitación que hoy se hace, en la que, si falta algún documento, hay que comenzar el proceso desde el inicio, y, por último, desarrollar y poner en marcha un plan de choque urgente contra la exclusión social y la pobreza. Bien, pues nos que voten a favor. Queda aprobada por unanimidad y pasamos al punto décimo. Moción presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganes-ULEG para que el alcalde de Leganes convoque las comisiones de investigación aprobadas en pleno, instándose a que las mismas sean presididas por los miembros de la oposición. Desde la constitución de la nueva corporación, hace ya casi tres años, han sido muchas las comisiones de investigación que han sido aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Leganes. Sin ánimo exhaustivo, podríamos señalar las relativas a los pliegos de mantenimiento de vía pública, la cesión de suelo al Colegio Pequeño Príncipe, los convenios con Parque Sur, el contrato de emergencia por el que se dan obras a dedo, el almacén de Coca-Cola en Legatec, que no tiene licencia. Ninguna de estas comisiones, algunas aprobadas hace dos años y medio, dos años y medio, se han puesto en marcha o han tenido virtualidad alguna. Las excusas egrimidas por el alcalde y su Gobierno son tantas como las pocas ganas reales para que se descubra aquello que el Pleno decidió que se investigara. Todo ello sin hablar de aquellas otras iniciativas que, encaminadas a que se celebraran esas comisiones de investigación, fueron censuradas por el alcalde de Leganés, impidiendo que se incluyeran el orden del día, como las relativas a unos pliegos de mantenimiento de zonas verdes o de mantenimiento de vía pública, que desde este grupo municipal se alertaron de sus graves irregularidades. De hecho, el tiempo, una vez más, nos dio la razón y tales pliegos fueron tumbados por el Gobierno a instancia de los propios técnicos del Ayuntamiento. En este contexto, y haciendo propia la argumentación del hoy alcalde y entonces portavoz del PP en la oposición, como cambiamos, señor Jesús Gómez, que criticaba y le parecía una normalidad democrática el que las comisiones de investigación fueran presididas por los propios representantes de un Gobierno que iba a ser el investigado, se antoja imprescindible el que todas las comisiones de investigación sean presididas por algún miembro de la oposición o que sean los propios miembros de tales comisiones plenarias de investigación los que acuerden mayoritariamente quién preside las mismas. La fórmula de que el propio agente investigado sea quien impulse la investigación se ha demostrado que solo sirve para entorpecer, dilatar, boicotear y anular hasta el extremo la posibilidad que legalmente existe para que la corporación pueda investigar asuntos que, con independencia de que también puedan derivar en exigencia de responsabilidades penales, sin duda merecen que se depuren las responsabilidades políticas existentes si las hubiera. Por todo ello, en este primer turno, por lo anteriormente señalado y con el objetivo de obtener el mayor respaldo posible de todos los grupos políticos, desde Unión por Leganés-ULEJ presentamos al Pleno Municipal la siguiente moción. Primero, el Pleno de Ayuntamiento de Leganés insta al alcalde a que deje de boicotear, entorpecer, bloquear y no convocar las comisiones de investigación aprobadas en pleno. Segundo, se insta al alcalde de Leganés a que deje de hacer un uso espurio de sus privilegios legales, instándole a que tales comisiones sean presididas por un miembro de la oposición, o que sean los propios miembros de la comisión de investigación los que elijan a su presidente o presidenta para que no sean entorpecidas por el Gobierno y puedan desarrollarse con normalidad. De momento, nada más y muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Señor Gómez de Montoya. Sí, tan solo para anunciar que el Grupo Socialista votará a favor de esta moción presentada por ULEJ. Gracias. Ah, señor Calle, ¿no levanta usted la mano? En el mismo sentido, para anunciar nuestro voto favorable. Gracias. Gracias. Señor Rocuoco. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Pues, bueno, lo primero que tengo que decir es que este Gobierno no tiene absolutamente que esconder nada y no tiene inconveniente celebrar ninguna de las comisiones de investigación. Pero lo primero que tenemos que hacer es gestionar esta ciudad de casi 200.000 habitantes y, además, teniendo en cuenta todos los palos en las ruedas que ponen ustedes. Y, por tanto, lo primero es lo primero y después nos ponemos a investigar. Y le digo el por qué no tenemos nada que esconder. Primero, comisión del pequeño príncipe, a quien se va a investigar aquí, fueron los gobiernos del PSOE y de Izquierda Unida, que fueron los que hicieron la cesión. Es decir, nosotros no hicimos ese tipo de cesión ni ese tipo de acuerdos. Por ende, no tenemos nada que esconder. Comisión de los convenios de Parque Sur. De igual manera, los que serán investigados en ese caso, según su teoría, señor Delgado, son también el Gobierno socialista y el Gobierno de Izquierda Unida. O sea, el Partido Popular no intervino en esos convenios. Por tanto, tampoco somos nosotros los investigados. La comisión de Roble Park, que no lo ha dicho, que se aprobó. Pero creo que también fue un acuerdo que se tomó por parte de la anterior corporación o de la anterior, no lo sé exactamente, también gobiernos, PSOE, Izquierda Unida. Por tanto, tampoco tenemos nada que esconder. Por tanto... Sigo, sigo, sigo. Por tanto, como comprenderán, esas comisiones las tiene que presidir, entendemos, que alguien del Partido Popular. Sigo. En cuanto a la comisión del contrato de emergencia, como ustedes saben, se han celebrado unas comisiones de contratación donde ha quedado suficientemente aclarado absolutamente todo en relación al contrato de emergencia. Todo. Porque, además, de Perogrullo, lo que hablábamos ahí, por un lado, decíamos, hay que cargarse este contrato de emergencia, que lo que se trataba es de arreglar los baches para evitar posibles accidentes, y, por otro lado, públicamente denunciábamos que las calles estaban sin arreglar. Lo típico de ustedes. O sea, es decir, por un lado no dejamos hacer, por el otro lado criticamos que no se hace. Y la última comisión, la de Coca-Cola. Creo que se lo dije en la última... Me parece que no tenemos más comisiones abiertas. La comisión de Coca-Cola. Creo que se lo dije en el pleno donde se debatió este punto. Le dije que tanto usted como el señor Montoya forman parte del Consejo de Administración del Eganes Tecnológico. Que si había que hacer esa comisión de investigación, porque ustedes tenían acceso a toda la documentación, era justamente para informar a los miembros de Izquierda Unida. Entonces, entiendo por qué no forman parte de ese Consejo de Administración. Entonces, esta parte no tiene inconveniente en que se celebre esa comisión de investigación por parte del Partido Popular, porque entiendo que ni ustedes, ni el Partido Socialista, ni nosotros tenemos nada que esconder. Pero eso sí, entiendo que quien debe presidir esa comisión es el único que está sin informar porque no forma parte del Consejo de Administración, que sea alguien de Izquierda Unida. Por eso les digo que ante la demagogia de su moción, ante la demagogia de su moción, la vamos a votar en contra. Primero, porque el alcalde ni el equipo de gobierno ha boicoteado ningún tipo de comisión. Porque en el caso, en la mayoría de las comisiones de investigación, nosotros somos los que debemos investigar y, por tanto, somos los que la debemos presidir. Con la excepción, evidentemente, de la comisión de Coca-Cola, que no tenemos inconveniente en que la presida un miembro o un representante de Izquierda Unida, que son los únicos que, evidentemente, no forman parte del Consejo de Administración de Legales Estenológicos. Porque le recuerdo lo mismo que le dije en el anterior pleno cuando se discutió sobre la implantación de Coca-Cola. Usted, señor Delgado, votó a favor. Por tanto, ya le anunciamos que votaremos en contra, evidentemente, sobre todo, no por el hecho de hacer las comisiones, que si quieren una segunda intervención ponemos fechas ya directamente para la semana que viene y tenerlas, las comisiones, una detrás de otra. Pero, evidentemente, ante la demagogia que usted plantea y el insulto y las descalificaciones, como siempre, en esta moción de que boicoteamos, tal. No, si nosotros no somos los investigados en la gran mayoría de ellas y en la que hay que investigar, en la que formamos parte, ustedes también forman parte. O sea, por tanto, evidentemente, si quieren, les voy a proponer ahora la segunda intervención, unas fechas y unas horas para la semana que viene tener las comisiones y veremos a ver qué resultados salen de ellas. Gracias, señor Recuenco. Señor Olgado. Gracias. Bueno, vamos avanzando, señor Recuenco. Hoy solamente insultamos y somos demagogos. Ya al menos no decimos hoy gilipolleces, como dijo usted en el otro pleno. Una plena, una pequeña, en fin, cuestión lingüística. Boicotear es un verbo de la primera conjugación, no es un adjetivo ni es una descalificación, es un verbo. Usted que tiene una buena educación, me consta, debería de saberlo. Por otro lado, y este esta excusa que ustedes dicen de que no tenemos inconveniente de celebrar la comisión de investigación, llevo oyéndolo dos años y medio. No tendrá ningún inconveniente, pero no la convocan nunca. Dos años y medio, más de dos años y medio en que se aprobó la primera comisión de investigación que no ha tenido ni una sola sesión, pero no ha tenido ninguna sesión, ninguna. Y dicen ustedes que no tienen nada que ocultar y que unas las presiden ustedes porque usted dice que son los que no tienen nada que ocultar y entonces pueden presidirla, otras que las presida Izquierda Unida, otras que las presida no sé muy bien quién, si es lo de menos quién la presida, si eso avanza y no se utiliza la presidencia para boicotear, torpedear y siquiera no celebrar estas comisiones de investigación. ¿Qué dicen ustedes que no tienen nada clara porque lo del pequeño príncipe es de hace 30 años? Pues háganlo, porque ustedes recuerdan que utilizaron eso como un arma arrojadiza a los anteriores gobernantes. Pues a lo mejor queremos todos saber si eso fue un arma demagógica suya inventándose una patraña y estamos todos interesados en saberlo. Dicen ustedes que la de Coca-Cola, como estamos los del Partido Popular, Socialista y ULEG en el Consejo de Administración, pues que la presida Izquierda Unida que no está, pues muy bien, pues mañana mismo que se celebre la comisión de investigación de Coca-Cola. Pero no me diga, porque no hay cosa más demagógica que decir que están ustedes a favor de las comisiones de investigación y después de dos años y medio no haber celebrado ninguna y decir ahora que van a votar en contra de lo que nosotros proponemos. Se contradicen ustedes solo y vuelven a dejar y a quedarse en evidencia. Y claro, yo creía que iba a ser el alcalde el que iba a defender esta moción o estos planteamientos porque claro, él ha hablado mucho de comisiones de investigación. No hay nada como la hemeroteca para que nos descubra qué se decía por el Partido Popular cuando estaba en la oposición y que lamentablemente se dice ahora cuando es el gobierno. En el blog del señor Jesús Gómez cuyo último artículo es El rumbo perdido y ahí sigue con El rumbo perdido decía en julio de 2008 la comisión tortuga era sobre la cubierta y decía solo ha tardado un mes y medio en convocarla y eso era una comisión tortuga había tardado un mes y medio en convocarse. ¿Cómo sería la de dos años y medio que estás en convocar? Pongámosle no sé cualquier nombre el caracol o el perezoso cualquier cosa esta tortuga es un guepardo comparado con la velocidad que tienen ustedes para convocar las comisiones de investigación ahora sobre cualquier tema y sobre cualquier cosa dicen ustedes que es que tienen tiempo o lo que quieren es gobernar y que dedican su tiempo a eso a administrar la ciudad a gestionarle que no tienen tiempo para las comisiones de investigación yo creo que ustedes dedican el tiempo a cualquier cosa menos a gobernar y a administrar esta ciudad cualquier cosa porque solo hay que salir a la calle para ver cómo están nuestras plazas cómo están nuestras calles cómo están nuestros vecinos de contentos con su gestión ustedes mucho tiempo y muchas ganas para soldaditos para feria de la tapa para vueltas a España o los harados que a ustedes les gusten pero lo que es gestión lo que es administración por Dios no nos hagan ustedes reír por no llorar por lo tanto señor Recuenco menos demagogia no no voy a utilizar esa palabra si esto no es cuestión de hablar de demagogia o no demagogia hay una serie de comisiones aprobadas por el pleno aprobadas por el pleno hace muchísimo tiempo desde noviembre de 2011 febrero del 2012 marzo del 2012 junio del 2013 y no ha habido ni una sola sesión que me da igual que es la presidora Juana que es su hermana pero que se hagan que se dilucide qué es lo que está pasando que no puede ser que en un tema como la de Coca-Cola que estamos en un local en un almacén sin licencia ustedes no quieran convocar esa comisión de investigación que han despedido o se ha hecho un ere a cientos de personas y era un elemento clave la construcción de esa almacén en Leganés Tecnológico que ha sido un elemento fundamental y estratégico para facilitar esos despidos y ahora me dice usted que no tiene ningún inconveniente venga yo les doy la fecha mañana mañana convocamos todas ¿le parece bien? y presiden ustedes las de el Pequeño Príncipe presiden ustedes la del caso Aparcamientos de Doble Par presiden ustedes la del Colegio Pequeño Príncipe la preside de Izquierda Unida la de Coca-Cola y si quiere echamos de suerte las que quedan ¿le parece? y mañana y mañana las convocamos ¿está usted de acuerdo? ¿está usted de acuerdo? ¿está usted de acuerdo con esa propuesta? mañana las convocamos con esas presidencias y empiezan a funcionar mañana mismo ¿usted no sé lo que va a decir ahora? demagogias no hablemos con datos con hechos con Boca en la mañana y demostrarán que después de dos años y medio ustedes realmente quieren investigar algo que dicen que no tiene nada que ocultar pues después de dos años y medio precisamente que lo que no parece es que no tengan nada que ocultar nada más y muchas gracias 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 señor recuenco ah señor señor calle gracias señor alcalde porque si bien no pensaba intervenir sí que no puedo no podemos dejar pasar lo que está sucediendo aquí nosotros no vamos a a participar de lo que parece ser que está derivando este este asunto hay comisiones de investigación que están acordadas por el pleno y lo que izquierda unida entiende es que se deben convocar y no se debe hablar de un reparto de quien las preside o quien no las preside como si esto está para ti está para el otro está que yo no quiero para no sé quién así pasa a alguien y le mandamos no miren yo creo que lo serio primero es convocarlas segundo establecer los plazos tercero que documentos hay que aportar y que se hagan diligentemente y sobre todo que estén completos acordar los comparecientes y que sea en el seno de la comisión los que se decidan quién es el presidente o la presidenta quién es el secretario y una forma y un método de trabajo si es que lo que queremos es encontrar luz y aportar luz a las distintas dudas por mi parte por la parte del grupo de izquierda unida vamos como si quieren revisar la transición y el golpe de tejero coronel lo que haga falta no nos oponemos a nada pero esto que está apareciendo no está para ti esto para el otro bueno una izquierda no nosotros creemos que por el bien de todos creemos que haya más seriedad que se convoquen que es un mañana que es la semana que viene perfecto pero pongamos yo creo que verdaderamente los bien los cimientos para llegar a algún punto en concreto nada más gracias señor Calle señor Alcuenco me alegra su intervención señor Delgado porque por lo menos le escucha decir que dice veo que ya no somos los investigados nosotros que es que de su moción ya le he dicho que por demagógica no le íbamos a votar a favor por demagógica si usted la retira no la retira mira lo que le propongo yo ahora mismo le voy a ofrecer las fechas de las comisiones para la semana que viene mañana no puede ser porque evidentemente lo tengo ya agendado bastantes actividades entonces pero la semana que viene lunes, martes y miércoles tenemos todas las comisiones pero evidentemente nos dejamos de demagogia y decir que se boicotean que no se boicotean mire no por ahí no puedo tragar no vale todo o sea no vale todo o sea es decir estamos diciendo no señor Calle cuando usted dice no se está repartiendo la presidencia no presidencia el hablar de esa manera justamente ha sido porque el señor Delgado en su moción está insinuando que los que estamos siendo investigados somos nosotros y al César lo que es del César es decir en todas las comisiones no se investiga este gobierno excepto en una que él forma parte junto con el Partido Socialista de un consejo de administración y los únicos que no forman parte son ustedes entonces lo que no quiero es engañar a los vecinos y decir señores aquí quien es investigado en cada una lo tenemos claro en las tres un gobierno PSOE Izquierda Unida estamos hablando de Roble Park estamos hablando del Pequeño Príncipe y estamos hablando de los convenios de Parque Sur y en la implantación de Coca-Cola lo que se va a investigar es una actuación por parte de un consorcio del que además ustedes no forman parte por eso estábamos hablando de eso pero evidentemente señor Delgado si usted retira todo el cuerpo o toda la moción y lo deja en las fechas que le voy a proponer lunes tres de la tarde cuando termine la gestión del ayuntamiento ya he dicho lo primero lo que más me preocupa de esta ciudad es gestionar el ayuntamiento tres de la tarde martes tres de la tarde y miércoles tres de la tarde tenemos tres y al lunes siguiente la cuarta porque creo que jueves y viernes es fiesta si no la podríamos tener los jueves que viene también entonces pero creo que tenemos que contar con el secretario del ayuntamiento para esas comisiones o sea fíjese tan sencillo elija lunes, martes y miércoles y lunes siguiente la que quiera le dejo elegir pero retire toda esta serie de insultos y de manifestaciones de que nos escondemos porque somos los investigados no, no es cierto cada comisión de investigación investiga un asunto y resulta que nosotros somos los que evidentemente no tenemos los menos afectados por estas comisiones de investigación por ende ahí tiene mi guante cójalo es decir retiro esto y lo asumo si lo que se trata es de que se hagan las comisiones de investigación no está comentando retiro todo lo manifestado los propendios los insultos estas son las insinuaciones que estamos haciendo aquí y decimos lunes, martes, miércoles y lunes de la siguiente así nos quitamos las cuatro que tenemos vivas si no hay más o sea es que además dice usted todas las demás que hay no, son cuatro las que están o sea es que no hay más o sea no hay más así que señor Delgado ahí le tiene la pelota en su tejado espero que la acepte gracias señor Recuenco digo usted señor Gómez Montoya a ver sinceramente creo que la sensación que estamos dando no es la mejor aquí te pillo aquí te mato dos años después de que no se pongan en marcha vamos a ponerlas en marcha el lunes esto es más serio bastante más serio hay que saber que gente va a comparecer quien solicita y comparezca tenemos que hacer unas preguntas determinadas en fin nosotros señor alcalde y señor Recuenco creemos que la comisión de contratación es la idónea para que se puedan establecer diferentes comisiones de investigación además esas las preside la oposición y me atrevo a sugerirle a usted y al señor Delgado que si bien no tenemos inconveniente que Izquierda Unida presida la que usted estime oportunas nosotros si creemos que la comisión de contratación debe ser la comisión que investigue el caso vallas zonas verdes contrato de mantenimiento de la vía pública y el caso emergencias al menos esos que tienen vinculación expresa con la contratación pública del ayuntamiento gracias señor alcalde gracias señor Montoya señor Montoya no sé a lo mejor no nos hemos explicado bien el señor Delgado y yo estamos hablando de las comisiones de investigación entonces no esas están en las comisiones de contratación y ahí se habla en las comisiones de contratación al respecto las comisiones de investigación aprobadas por el pleno son las cuatro que he dicho que yo sepa estamos hablando y esas que se investiguen en la comisión de contratación sin ningún tipo de problema pero evidentemente estas cuatro estas cuatro se aprobó en el pleno de crear unas comisiones de investigación señor Delgado corríjame yo creo que eso fue lo que se lo que se acordó estas no estas creo recordar que no yo creo que no yo creo que no disculpen un momento si la cuestión es muy fácil es decir cuando el pleno acuerda crear una comisión especial sobre un asunto concreto pues es una comisión especial sobre ese asunto concreto que la comisión de contratación quiere celebrar una sesión extraordinaria sobre un asunto concreto lo puede hacer pero no es una comisión especial creada al efecto ad hoc por el pleno es que son cosas distintas su grupo propone que se canalice a través de la comisión de contratación bien pues dicho queda señor Cuenco entiendo señor alcalde sí pero ha concluido usted su intervención sí sí yo ya terminé mi intervención indicándole a señor Delgado la propuesta que le hacía de lunes martes miércoles de la semana que viene a las tres y lunes siguiente de acuerdo pues concluye usted señor Delgado bien quería con una moción de ULEG no del señor Recuenco por la cantidad de veces que ha intervenido que me parece muy bien pero que se le ha dado paso desde la presidencia ojalá fuéramos tan generosos con todos especialmente en esta vamos a ver disculpe señor Delgado no se le ha dado la palabra no sé cuántas veces se le ha dado cuando se le tenía que dar ha intervenido además el señor Gómez Montoya pues para expresar su opinión y para plantear una propuesta que nos puede parecer bien o mal y ahora le toca hablar usted es decir yo no entiendo por qué cada vez que abre usted la boca tiene que dirigir algún reproche a esta presidencia pues límite usted hablar como diría el celebrado señor Umbral de su libro y deje usted de quejarse del empedrado adelante vale gracias bien en mi último turno si no se me interrumpe por el señor magnífico excelentísimo alcalde y presidente nos gustaría dado que ha dejado una pelota en un tejado el señor Recuenco y un poco aglutinando todas las sensibilidades que se han podido trasladar por parte de los diferentes grupos políticos pongámonos el lunes a estudiar un calendario de esas comisiones de investigación que algunas se puedan canalizar a través de la comisión de contratación y que en todo caso esas comisiones sean elegidas su presidente o su presidenta por los propios miembros de la comisión yo creo que estoy diciendo una cosa muy razonable y limitaríamos nuestra moción a decir que el lunes nos reunimos todos los grupos a establecer un calendario a decir cuál sería el objeto de las mismas y cómo las podríamos canalizar algunas de ellas a través de la comisión de contratación y que también quede bien claro que la presidencia de esas comisiones plenarias sean elegidas por los propios miembros de esa comisión que no dejará de ser una representación proporcional de lo que hay en este mismo pleno yo creo que es muy razonable tiene todo el sentido del mundo y ahí tienen ustedes sí que verdad tienen una pelota en su tejado así que procederemos sin ningún problema no a retirar insultos o reproches que no hay ninguno ya le digo que los verbos no son adjetivos y no he encontrado le he vuelto a mirar la moción ni un solo insulto ni descalificativo yo sé que su gestión es muy negativa y eso les consideran ustedes un insulto bueno yo creo que en democracia eso se pone o significa crítica política pero bueno ya sé que tiene usted la sensibilidad muy a flor de piel yo lo único que les propongo o concreto con lo que se ha oído o se ha dicho en este pleno es que el lunes nos reunimos todos los grupos se establecen esas comisiones y un calendario como las formalizamos y que quede claro que la presidencia la misma sea decidida por los propios miembros de la comisión si están ustedes de acuerdo esa es nuestra propuesta si no mantenemos la moción tal como ha sido configurada y formulada inicialmente y así es como se sometería a votación nada más y muchas gracias gracias no le puedo dar la palabra ya señor Recuelco tendré que darle otra vez la palabra al señor Delgado adelante me parece bien y la votaremos a favor siempre y cuando esa elección evidentemente el presidente no sea uno de los investigados es decir las comisiones de investigación de los aparcamientos podrán ser ustedes o nosotros evidentemente no podrá ser nadie del grupo socialista el presidente del grupo socialista y el grupo de izquierda unida en la del caso de la comisión de investigación de coca cola evidentemente no podrán ser ni ustedes ni el grupo socialista ni nosotros tendría que ser el grupo de izquierda unida si usted admite esa coletilla de alguien de que no se ha investigado por formar parte del órgano que ha decidido la implantación de alguien que forma la implantación tiene nuestro voto a favor señor Calle si un matiz porque parece que está dejando usted una sospecha de culpabilidad como si alguno de nosotros en aquella época unos tendríamos siete años cuando el pequeño príncipe pero en cualquiera de los casos ni ninguno de los concejales hoy del partido socialista ninguno de los concejales hoy de izquierda unida era concejal en aquellos tiempos yo creo que parece usted decir no esto no no sea que vaya no no ninguno ninguno estábamos ninguno pues finaliza el señor delgado para que determine si acepta las propuestas que se le han dirigido adelante si creo que no estaría de más que eso se discutiera la propia comisión es decir quien es el más adecuado para presidir la misma no tengo problema ya le digo que no tenemos ningún problema en que se vea con esa óptica pero no creo que sea el momento hoy de la votación ese sea el objeto de hoy sino que se establezca ese calendario de trabajo y que sea la propia comisión plenaria en una discusión que tengamos entre nosotros quien pueda considerar que es el más adecuado para presidirla es decir sin poner ya nombres y apellidos a la misma yo le propongo no poner nombres y apellidos sino que en esa comisión plenaria en la que estamos todos representados se establezca quien puede ser el presidente o la presidenta que mejor va a impulsar el trabajo de esta comisión sin apriorismos por lo tanto creo que es bastante razonable lo que nosotros estamos proponiendo e invito al grupo popular a que se suma a esa iniciativa bien pues concluido el debate procedemos a la votación del punto los que voten a favor en contra abstenciones queda aprobado por mayoría y pasamos al punto un décimo moción presentada por el grupo municipal de izquierda unidad los verdes denunciando los martes 100.000 desaparecidos de la guerra civil que aún siguen en fosas al cumplirse el 75 aniversario del fin de la contienda quien toma la palabra señora López gracias señor alcalde buenas tardes a todas y a todos en las cunetas en los bosques junto a las tapias de los cementerios en agujeros enterrados como se da sepultura a los animales hay todavía más de 100.000 civiles republicanos desaparecidos tras ser asesinados en la guerra civil y el franquismo cuando se acaban de cumplir 75 años del final de la contienda el 1 de abril las asociaciones para la recuperación de memoria histórica denuncian desde hace dos años cuando tomó posesión el gobierno Rajoy que no se han concedido ni una sola subvención a la exhumación de fosas comunes la desaparición forzosa supone la violación de múltiples derechos humanos incluye tortura asesinato y ocultación del cadáver España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados tras Camboya las investigaciones más precisas avaladas por la audiencia nacional contabilizan hasta 113.000 civiles desaparecidos de los cuales se han podido exhumar y entregar a sus familias únicamente 6.300 en los últimos 14 años hasta el año 2000 eran los familiares los que directamente pico y pala en mano iban a sacar de las cunetas a sus familiares no fue hasta entonces cuando empezaron a hacerse las exhumaciones de forma más profesional el anterior gobierno aprobó en 2006 unas ayudas públicas de hasta 60.000 euros con dichas ayudas únicamente se cubría el equipo de arqueología que ayudaba a estas exhumaciones pero desde que el Partido Popular llegó al gobierno en noviembre del 2011 estas ayudas desaparecieron para paliarlo algunas comunidades autónomas como Navarra han aprobado recientemente ayudas a la apertura de fosas pero la mayoría de las exhumaciones siguen haciéndose gracias al trabajo voluntario los motivos humanitarios que tenía que tener el Estado se suplen con gente que se siente recompensada con el ánimo que reciben de los familiares que a pie de sepultura le dicen que quieren morirse tranquilos habiendo enterrado a su padre o a su hermano la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no entiende que se invierta más en el Valle de los Caídos que en recuperar a los desaparecidos en 2013 el Ejecutivo del Partido Popular anunció que iba a invertir 214.000 euros en restaurar la portada de la Basílica el grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas de Naciones Unidas emitió un informe en el que instaba España a investigar las desapariciones del franquismo porque son delitos imprescriptibles y no son sujetos a amnistía en 2011 una comisión de expertos recomendó trasladar los restos de Franco e identificar a los 12.410 cadáveres que aún reposan en el templo el gobierno de Rajoy aparcó el asunto y el verano pasado manifestó que no se cambiaría de significado el monumento para no reabrir heridas innecesarias por todo ello el grupo municipal de Izquierda Unida de los Verdes propone al ayuntamiento en pleno la adopción de los siguientes acuerdos que el ayuntamiento de Leganés reclame al gobierno de la nación una inversión pública adecuada en los presupuestos generales del estado para subvencionar las exhumaciones de fosas comunes que realice la asociación para la recuperación de memoria histórica o cualquier otra asociación dedicada a este fin que se dé traslado de esta moción al gobierno de la nación al ministerio de justicia y a los portavoces de los grupos parlamentarios del congreso de los diputados muchas gracias 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 señor López alguna intervención más señor Gómez Montoya sí solo para indicar que el grupo socialista votará a favor de esta moción de Izquierda Unida gracias señor Alamo gracias alcalde buenas tardes a todos les pediría que se den un poquito de prisa los que vayan a salir que tengo mucho que leer 20 de noviembre 20 de noviembre del año 2012 congreso de los diputados diario de sesiones que es exactamente lo que le voy a leer la enmienda que aprobaron el grupo parlamentario socialista el grupo parlamentario federal de Izquierda Unida que le sonará de algo el grupo parlamentario mixto la portavoz del grupo mixto de la ciudad de la Constitución de la Concordia intentó poner punto final a un trágico pasado de enfrentamiento civil entre los españoles guerras civiles pronunciamientos dictaduras en suma regímenes políticos o sistemas basados en la imposición violenta de ideologías o formas de gobierno habían sido hasta entonces el negro balance padecido por la inmensa mayoría del pueblo español como si nuestro sino histórico fuera el del fracaso colectivo aquel triste lamento del poeta machado españolito que viene al mundo te guarde dios una de las dos españas a del arte del corazón es fiel reflejo de esta dramática realidad existencial de la nación española insisto estoy leyendo el diario de sesiones del congreso por fortuna en 1978 una generación de españoles recordando el lamento de aquel otro gran español Manuel Azaña cuando abrumado por la magnitud de la tragedia civil pronunció aquellas dramáticas palabras desgraciadamente caídas en el olvido paz, piedad y perdón decidieron no volver a cometer los viejos errores mirar hacia adelante y apostar con un generoso impulso de reconciliación por un nuevo sistema democrático para que nunca más hubiera dos Españas irreductiblemente enfrentadas los portavoces de los principales grupos políticos dejaron en las cortes constituyentes testimonios concluyentes de este espíritu de concordia nacional que no es ocioso recordar en este momento la actual constitución española está impregnada de esa voluntad de convivencia todos los constituyentes en aras de aquel consenso básico orientado al establecimiento de un marco democrático duradero hicieron importantes renuncias incluso de posturas largamente defendidas a lo largo de la historia para buscar puntos de encuentro capaces de superar viejos y endémicos conflictos a los pocos meses de las primeras elecciones democráticas con motivo de la promoción cuando se puso de manifiesto esa voluntad de entendimiento basada en el perdón y en el olvido decía el diputado Camacho le sonará de algo para nosotros tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos 40 años de dictadura la amnistía es una política nacional y democrática la única consecuenta que puede cerrar este pasado de guerras civiles y de cruzadas queremos abrir la vía a la paz y a la libertad queremos cerrar una etapa queremos abrir otra nosotros precisamente los comunistas que tantas heridas tenemos que tanto hemos sufrido hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad en esa vía de la paz y del progreso el diputado socialista Chiqui Venegas que le sonará al señor Gómez Montoya a todos ustedes la amnistía es fruto de la voluntad de enterrar en un pasado triste para la historia de España y de construir otro diferente para sobre presupuestos distintos el diputado Arzayud que nos sonará a todos la amnistía es simplemente un olvido una amnistía para todos un olvido para todos no vale en este momento aducir hechos de sangre porque hechos de sangre ha habido por ambas partes y el diputado Darías Salgado de UCD que indicaba que la amnistía es el presupuesto ético-político de la democracia de aquella democracia a la que aspiramos que por ser auténtica no mira hacia atrás sino que fervientemente quiere superar y trascender las divisiones que nos separaron el voto prácticamente unánime insisto sigo leyendo el diario de sesiones del Congreso de los Diputados del 20 de noviembre de 2002 el voto prácticamente unánime dado por las Cortes a la amnistía del 77 fue un acontecimiento histórico pues puso fin al enfrentamiento de las dos Españas enterradas allí para siempre es cierto que algunos no quisieron sumarse a ese espíritu de reconciliación y trataron por todos los medios a su alcance de impedir mediante la violencia o el terror que la voluntad de la concordia nacional no germinara en frutos de paz y libertad para todos no lo han conseguido ni lo conseguirán nunca jamás apenas quedan supervivientes de la gran tragedia por supuesto nada queda en la sociedad española del endémico enfrentamiento civil porque consciente y deliberadamente se quiso pasar página para no revivir viejos rencores resucitar odios o alentar deseos de revancha habla también el diario de sesiones en este caso de todos los exiliados habla precisamente de lo que hizo la fundación Plábulo Iglesias preparando la exposición exilio y habla precisamente de los niños de la guerra de esos niños y concluye aquella enmienda que insisto aprobaron por unanimidad el 20 de noviembre del año 2002 todos los grupos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados acuerdan lo siguiente primero el Congreso de los Diputados en este 25º aniversario de las primeras elecciones libres de nuestra actual democracia reitera que nadie puede sentirse legitimado como ocurrió en el pasado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad y democracia segundo el Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la elaboración de la constitución del 78 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura de la democracia tercero el Congreso de los Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista y estamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados se lleve a cabo en tal sentido sobre todo en el ámbito local reciba el apoyo de las instituciones evitando en todo caso que sirva para revivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil y cuarto el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que desarrolle de manera urgente una política integral de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de la guerra así como de los llamados niños de la guerra que incluya la recuperación en su caso de la nacionalidad española y su extensión a sus descendientes directos con conocimiento del derecho de voto nada más muchas gracias gracias señor Álamo alguna cuestión más señora López sí claro señor alcalde después de la intervención del señor Álamo donde nos ha leído una moción que por lo que tengo entendido su grupo votó en contra su grupo parlamentario pero bueno si ese es el argumento que ustedes utilizan si ese es el argumento que ustedes utilizan para intentar argumentar por qué no van a votar a favor esta moción en la que pedimos lo que pedimos es que lo que se cumpla la ley se cumpla lo que dice la ley de memoria histórica y es que el Estado dé las ayudas necesarias para que las familias puedan exhumar los cadáveres de sus seres queridos eso es lo que pedimos en esta moción y no lo pedimos solo nosotros usted ha leído ahí una moción amparándose en que la amnistía lo vale todo no señor no lo vale todo no se puede amparar crímenes de lesa humanidad bajo una ley de amnistía y no lo digo yo ni lo dice el grupo de izquierda unida lo dice Naciones Unidas y lo dice a través de una convención que este Estado ha firmado y lo dice diciendo que es lamentable la situación de impunidad para los casos de desaparecidas de desapariciones forzosas ocurridas durante la guerra civil y la dictadura actualmente no hay ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada Naciones Unidas ha instado en noviembre del 2013 a que este Estado cumpla en un año en el plazo de un año y ya estamos en abril a que cumpla tres cuestiones fundamentales una que se adopten las medidas necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo dos eliminar en la futura ley de reforma de la ley de juiciamiento criminal la detención incomunicada y tres que se doten de los recursos económicos técnicos y de personal a la tarea de búsqueda de los desaparecidos no lo dice Izquierda Unida lo dice Naciones Unidas en una comisión especial que tiene Naciones Unidas para tratar el tema de las desapariciones forzosas no lo dice el grupo de Izquierda Unida se lo volvemos a repetir Naciones Unidas en base a un convenio suscrito por este Estado y lo que dice la ONU y a lo que exhorta a este Estado es a que se asegure que todas las desapariciones forzosas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y a que se adopten las medidas necesarias legislativas o judiciales con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía que es en lo que ustedes se han amparado es el relato que usted ha hecho leyendo esa moción del grupo socialista que se aprobó en cortes lo dice Naciones Unidas se lo vuelvo a repetir y se lo voy a decir una y otra vez ustedes se amparan en una ley para algo tan humano como es dotar de ayudas a las familias que tienen a sus familiares dispersados en fosas comunes en cunetas esas familias no quieren otra cosa que los medios para poder enterrar a sus familiares para poder decir que sus familiares descansan ya en paz ustedes que son tan apegados a la fe cristiana les están negando que den sepultura a sus familiares negándoles unas ayudas y unas subvenciones eso es lo que ustedes están haciendo no estamos pidiendo otra cosa estamos pidiendo que esas personas puedan enterrar a sus familiares puedan saber dónde están los cadáveres de los que fueron asesinados por defender unos ideales simplemente por eso puede que ustedes no compartan esos ideales me parece perfecto que ustedes no lo compartan en eso no entraremos pero simplemente fueron asesinados por eso no puede haber una ley que ampare que se sigue en España interrumpiendo porque no se subvenciona la labor de los familiares que quieren enterrar y conocer dónde están sus desaparecidos no es otra cosa debe concluir la señora López no lo decimos nosotros al margen de otras consideraciones que hace Naciones Unidas sobre la situación legal y legislativa en cuestiones como ya le he dicho de esta ley de amnistía no se pueden amparar en una ley para impedir algo que es un derecho humano como es el de dar sepultura a los familiares que han sido asesinados gracias gracias señora López ¿alguna intervención más señor Algrado? Sí con la máxima brevedad posible para hacer dos o tres matizaciones por un lado comentar que nuestro voto afirmativo a esta moción descansa por un lado en el hecho de que las leyes se pueden discutir pero se han de cumplir en este caso esta ley ha de cumplirse nos puede gustar más o menos también recordarle al señor Álamo que los delitos de estas características contra la humanidad son imprescriptibles y no hay ninguna norma que haga caducar o haga ya impedir la persecución de esos delitos que se puedan considerar contra la humanidad es decir son por esencia imprescriptibles y por otro lado que conste en acta porque hay veces que seguramente la mayoría es porque se nos olvida a nosotros pero puede ser también que se lo olvida al señor secretario dejar por manifiesto que cuando los tres compañeros de unón por leganés que se ausentan cuando habla el señor Álamo en su función de portavoz es que en señal de protesta porque en una junta de portavoces grabó la misma sin ningún tipo de permiso ni autorización es una señal que entendemos que trastocó toda la confianza que podíamos tener en él y en esas reuniones y cuando él ejerce como portavoz en señal de protesta tres de nuestros concejales se ausentan del mismo modo que cuando él ejerce como concejal de empleo de su área estamos aquí escuchándole atentamente simplemente para que eso conste en acta porque hay ocasiones que el secretario muy bien refleja la ausencia de determinados concejales pero yo creo que los ciudadanos y los vecinos de Leganés tienen que saber a qué motivos obedecen nada más y muchas gracias señor López sí muchas gracias alcalde señora López como bien habrá usted podido comprobar en mi primera intervención lo que he hecho ha sido apelar al sentido común que mostraron en el año 2002 todos y cada uno todos y cada uno por cierto la propuesta la presentó el grupo federal de izquierda unida todos y cada uno de los parlamentarios del Congreso y que con un gobierno de democrática mayoría absoluta del Partido Popular se sacó adelante de forma unánime algo que 12 años después ustedes vienen otra vez a remover a este salón de plenos permítame que con cariño le diga porque parece ser que a ustedes hay en algunos asuntos políticos en los que el sentido común se les va de vacaciones aquella frase que le dijo en octubre del 33 Alejandro Lerrux a Ignacio Prieto yo no hago oposiciones a idiota o sea yo vengo aquí a hablar de lo que ustedes plantean si ha escuchado usted el texto que se consensuó en nuestro país insisto el 20 de noviembre de 2002 este debate no cabía más pero parece ser que ustedes quieren seguir debatiendo sobre ello fíjese si se cerró aquel día esta historia y de qué forma se hizo que aquellos posteriormente en el debate y aquí tiene usted el diario de sesiones de aquel día por si lo quiere leer entre otros las frases que dijeron nuestros políticos fue que nadie pueda utilizar ni lo podrá hacer la localización de restos humanos de todas las fosas da igual de dónde procedan para reabrir viejas heridas y revivir viejos rincores aquellos políticos que había aquel día en el 2002 tampoco hace tanto entonces algunos ya teníamos los pantalones largos insistían en que el acuerdo aquel acuerdo de todos los políticos del salón del Congreso de los Diputados era un punto de encuentro de todos los grupos para siempre y para sacar del debate político estas cuestiones aquel día nos enseñaron una lección y nos enseñaron un camino que a ustedes se les ha debido olvidar insisto se celebró y aprobó con el gobierno del Partido Popular en la nación de verdad no vengan ustedes a dar lecciones de democracia lecciones de recuerdos de estos y perdóneme que se lo diga y menos profesando ideas cercanas a una ideología a la que la sociedad hace responsable de decenas de millones de muertos y si no pregunten en Bulgaria en Hungría en Chequia en Eslovaquia en Camboya en Etiopía en Mozambique en Polonia o la desaparecida Unión Soviética o en Cuba por cierto dicen ustedes 100.000 muertos el diario de sesiones habla de 30.000 o 35.000 pero da igual si es indiferente el número desgraciadamente es indiferente como es indiferente que haya historiadores que ofrezcan cifras cercanas a los 70.000 ejecutados y homicidios en cualquiera de las dos zonas de la guerra civil y esto no le va a gustar pero lo verdaderamente importante es que Franco no fue un demócrata como no lo fue la oposición comunista o terrorista pero ustedes lo que pretenden siempre desenterrando a Franco y a sus víctimas es borrarle de la historia de España pero es lógico que le quieran borrar es lógico porque nunca fueron más demócratas que él y de paso para intentar lo que nunca podrán que es arrinconar a nuestro partido para tacharnos de fascistas mi partido estos que estamos aquí el partido popular es el que gobernaba en este país cuando se aprobó un texto en el que se decía que nadie puede sentirse legitimado como ocurrió en el pasado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas o un texto en el que se promulgaba el reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura tengo que decírselo con cierto dolor cuando ustedes insisten en hablar de estos asuntos es porque no tienen nada que decir no tienen nada que decir y tengo que decirles que cuando se azuza el odio es porque se pierde la esperanza la auténtica memoria histórica debe ir concluyéndose si acabo ya que necesita España no es desenterrar a nadie es asumir que Franco fue un dictador y lo fue evitó que España fuera un país comunista que entrase en la segunda guerra mundial y dejó atada y bien atada la democracia a través del rey Juan Carlos y por último decirles con cierta rotundidad que los que nada tenemos que ver con el franquismo ya les hemos perdonado a ustedes y a los miembros del partido comunista algunos de los episodios más negros de la historia de España nada más muchas gracias gracias señor Alamo concluye usted señora López sí gracias señor alcalde mire señor Alamo no le voy a consentir y le digo de manera personal que no le voy a consentir que tache de antidemócratas y de no democráticos a quienes murieron y dieron su vida por defender lo democrático lo que se votó en 1931 que fue una constitución votada por todo el pueblo y gracias a lo que usted parece parece y raya la defensión que ha hecho porque ha hecho una defensa del franquismo si ha hecho una defensa del franquismo y está grabado no le voy a permitir que diga que hubo oposición en un régimen dictatorial pero que oposición hubo ha habido en cualquier régimen dictatorial ninguna y quienes lucharon eran demócratas y lucharon y murieron por defender la democracia eso es lo que hicieron pero como he hecho en todo el argumentario les voy a terminar leyéndole las palabras no mías ni de un grupo de izquierda unida ni de un miembro de este partido no del uruguayo Álvaro García García y Santos que es miembro de ese comité que ha redactado de Naciones Unidas le vuelvo a recordar de Naciones Unidas que ha dicho no se trata de mirar al pasado con revancha la verdad es reparadora y no solo para las víctimas sino para la sociedad entera cuando hay una contradicción entre la justicia y el derecho debe prevalecer la justicia y eso es lo que pedimos pero además le diré una cosa señor Álamo lo que pedimos es justicia también porque la ley de memoria histórica ustedes desde que han llegado la están incumpliendo de cabo a rabo lo que estamos pidiendo es que se cumpla esa ley y se dote de presupuesto que no existe y le dice Naciones Unidas al gobierno de Mariano Rajoy al gobierno del Partido Popular que tiene que dotar presupuestariamente las ayudas a desenterrar a los asesinados por el régimen franquista y lo dice no me lo estoy inventando yo y eso es lo que pedimos ustedes siempre se escudan en no abrir heridas ¿qué interés tienen en no abrir heridas? pues a veces cuando una herida se tapa y no se debe de tapar se debe de curar al aire vienen muchos problemas y es lo que ustedes están intentando hacer eso es lo que ustedes están intentando hacer que aquí haya cuenta rasa sobre lo que ha pasado y se mire a otro lado mientras existen personas aún cuyos cadáveres están en nuestras cunetas debe concluir ya señora López eso es lo que ustedes están apoyando y para lo que nosotros solicitamos que se sigan dando las subvenciones que están legalmente estipuladas y que así lo reconoce Naciones Unidas nada más gracias señora López bien pues concluido el debate procedemos a la votación del punto los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y pasamos al punto duodécimo Moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Los Verdes contra la exclusión social que están sufriendo muchas familias de esta comunidad que deben sacar a sus hijos con necesidades educativas especiales de las escuelas ordinarias y llevarlos a escuelas especiales señor Rubio gracias señor alcalde buenas tardes y a todas las dos en primer lugar decir que durante la dictadura no hubo oposición lo que hubo fue torturas fusilamientos y aniquilación total de la sociedad civil eso es lo que hubo durante más de 40 años por el régimen franquista señor Rubio estamos ya en el siguiente punto de orden del día simplemente era es que me ha dolido es que me ha dolido muchísimo me ha dolido muchísimo las palabras que aquí se han dicho vale bien este es un paso más que la ONCE está dando para el desmantelamiento de la escuela pública Izquierda Unida Leganés considera que en estos últimos años estamos siendo testigos del deterioro de la integración educativa en nuestra comunidad y de sus consecuencias y lo digo bien claro la paulatina expulsión de la educación pública ordinaria de los niños y niñas con necesidades educativas especiales esta realidad se ha visto agravada este curso con notificaciones verbales a las familias por personal de las direcciones de áreas territoriales en donde se les avisa que en la revisión de primavera de los dictámenes de escolarización seguramente estos sean modificados para que los niños con necesidades educativas especiales que actualmente están escolarizados en colegios ordinarios sean llevados a colegios de educación especial estamos hablando de niños que hasta ahora están perfectamente integrados en sus aulas recibiendo apoyos que cierto es muchas veces son insuficientes pero estos niños y niñas tienen compañeros y amigos ordinarios comparten aprendizajes ocio cumpleaños hermanos en el centro y ahora se les pretende echar de sus colegios Izquierda Unida Leganés considera que estos cambios de escolarización no están motivados por las situaciones de enseñanza aprendizaje de los niños ni siquiera de modificaciones en las circunstancias personales sino que son fruto del desmantelamiento sistemático por una visión ideológica inaceptable al que estando siendo sometidos los centros públicos están siendo perdón y en particular y lo digo bien alto la compensación educativa en la comunidad de Madrid sabemos que la integración en Madrid aún está en pañales y que hay muchas mejoras que implementar pero somos conscientes de la necesidad de construir un modelo de educación y digo esta palabra que quede bien claro más alto no lo puedo decir inclusivo educación inclusiva dando con ello los pasos adecuados para respetar el derecho a la educación de todos los niños y niñas y estamos siendo testigos una vez más del deterioro consciente por parte del gobierno de la comunidad de Madrid del sistema educativo público madrileño la retirada y falta de recursos sobre todo humanos debido a los recortes en la educación pública se traducen en la atención a los niños con necesidades especiales en cierre de aulas de apoyo intensivo aulas de enlace y aulas de refuerzo disminución del número de docentes y de especialistas subida de ratios incompatibles con una atención mínima de calidad en el aula más aún cuando puede haber dos niños y niñas con necesidades educativas especiales por clase imposibilidad material por parte de los docentes de buscar y adaptar materiales a los diferentes estilos de aprendizaje viéndose obligados a circunscribirse a las programaciones generales que no dan respuesta al alumnado con diversidad ni realizando las adaptaciones curriculares pertinentes desmantelamiento de equipos de orientación y de apoyo orientadores itinerantes que apenas pasan dos horas semanales en centros preferentes con más de 23 niños con necesidades educativas especiales más el resto del alumnado que puede presentar dificultades en el aprendizaje y debe de ser evaluado listas de espera de niños y niñas con necesidades especiales para ser evaluados por el equipo de orientación no hay que olvidar el último ataque a la educación inclusiva a principios de curso cuando no se renovaron los contratos a los especialistas de apoyo que llevaban años trabajando con los niños integradores sociales fisioterapeutas y diplomados en enfermería incumpliendo las bases de las bolsas de trabajo y que ha sido declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pero que no se han reincorporado aún estos profesionales voy terminando la educación inclusiva es un derecho y los niños y niñas con necesidades especiales están siendo víctimas del desmantelamiento progresivo que el gobierno de la comunidad de Madrid está haciendo con la educación pública ellos y sus familias están siendo expulsados del sistema siendo esta una discriminación en toda regla no queremos que los niños y niñas estén segregados en centros especiales y repito esta frase no queremos que los niños y niñas estén segregados en centros especiales separándolos de sus amigos de sus hermanos de su entorno queremos una educación en igualdad de condiciones con los debidos apoyos y la atención de todas las necesidades por ello exigimos que se tomen medidas urgentes sobre este asunto ya que son muy graves los perjuicios sufridos por este alumnado así como inaceptable la indefensión a la que están sometidas estas familias se estará vulnerando el derecho fundamental a la educación ya que están siendo apartados y excluidos del sistema general de educación por lo tanto empujados termino a una mayor exclusión social por todo ello el grupo municipal de izquierda unida de los verdes propone al ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes acuerdos uno que el ayuntamiento de Leganés rechace públicamente la exclusión social que están sufriendo muchas familias de esta comunidad que deben sacar a sus hijos con necesidades educativas especiales de las escuelas ordinarias y llevarlos a escuelas especiales y que de esta moción se dé traslado como siempre al Ministerio de Educación Cultura a los consejos de Educación de la Comunidad de Madrid perdón consejería a los consejos escolares de los CEIP escuelas infantiles e IES y a todos los portavoces tanto de la Asamblea de Madrid como del Congreso de los Diputados muchas gracias gracias señor Rubio por parte de ULEA el Partido Socialista señor Montoya si nosotros solamente para comunicar que votaremos a favor de esta moción presentada por Izquierda Unida muchas gracias señora Pastor si gracias buenas tardes de nuevo bueno yo tengo que decir que nosotros desde el Partido Popular no tenemos por qué tolerar esta serie de acusaciones que ustedes desde Izquierda Unida nos hacen pleno tras pleno en torno a la educación yo creo que ustedes mienten sistemáticamente sobre la situación de la educación en la Comunidad de Madrid mire la Comunidad de Madrid es una de las que más desarrollada tiene la educación inclusiva en España y señor Rubio no es serio que venga aquí con una moción en la que dice que a las familias les llegan notificaciones verbales en las que seguramente los niños serán llevados a centros de educación especial vamos a ver o sea usted habla de oídas y se hace eco de rumores o de habladurías pues para eso para asemblar la alarma social y de paso para atizarnos a nosotros un poco que somos malísimos cualquier día nos van a acusar de comernos a los niños mire la información que yo tengo y que me ha facilitado a la Comunidad de Madrid es que no hay ningún cambio en la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales respecto a la situación actual y por tanto no tengo por qué por qué aceptar que usted esté achacando continuamente a mi partido político una visión de la educación que no se corresponde con la realidad y que usted sabe que no es verdad la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa que usted ha citado antes consagra expresamente los principios de normalización e inclusión en la escolarización del alumnado con dificultades de aprendizaje es más reconoce por primera vez el trastorno por déficit de atención e hiperactividad como una necesidad de apoyo educativo por tanto le pido que no utilice cuestiones como estas para atizarnos para atizar a mi partido porque es que no me parece de recibo además por mucho que usted quiera y por mucho que a usted le parezca o considere usted solamente los equipos de orientación compuestos por expertos psicopedagogos y por personal especializado están capacitados para valorar diagnosticar hacer los informes de escolarización que consideren oportunos y decidir si los niños tienen que estar en un centro o en otro en una unidad de educación especial o en un centro ordinario y dependerán de las circunstancias del niño en cada momento y los apoyos dependerán también de la etapa escolar y dependerán de la situación del niño en cada momento esto no es una cuestión cerrada esto es una cuestión evolutiva que tiene que irse valorando y estos profesionales son los que establecen los apoyos que son necesarios en cada momento y son los que establecen la coordinación con los tutores y con los profesores de los niños para elaborar una programación que sea adecuada precisamente a las capacidades y a los problemas mire son especialistas autónomos usted lo sabe y en sus informes no intervienen ni inspectores ni administraciones nadie son perfectamente autónomos en educación infantil son los equipos de atención temprana y en primaria son los equipos de orientación los equipos de orientación educativa y psicopedagógica que son equipos como le comentaba antes multidisciplinares así que yo creo que deberíamos olvidarnos un poco de me han dicho parece ser seguramente vamos a desmantelar y de paso pues bueno que mal es el partido popular yo creo que deberíamos ser un poquito más serios y tener en cuenta que hay un papel que es fundamental que es el de estos equipos de orientación que son los que conocen las necesidades concretas y las necesidades de intervención y los apoyos en cada momento de las etapas educativas y para cada caso concreto porque hay necesidades educativas especiales distintas muchas muy variadas y cambiantes en la vida de los alumnos como le he dicho por tanto yo creo que que hacer de esto demagogia para intentar pues acusar al partido popular de terminar con la educación me parece una auténtica frivolidad muchas gracias gracias señora pastor señor Rubio gracias señor alcalde mire señora pastor usted cuando habla de la educación de la comunidad de Madrid en la que llevan unos cuantos años gobernando parece que estamos rememorando el libro de Aldous Huxley Un mundo feliz mire ustedes con la once ustedes con la once están haciendo lo que aquí se está repitiendo por parte de los partidos de la oposición moción tras moción están ustedes segregando están ustedes separando están haciendo ustedes que la educación sea una educación para unos pocos una educación para una élite y la UNICEF la UNESCO la OCDE en sus informes del año 1990 del año 1994 del año 1999 ya les dice les dice lo que es la educación inclusiva la educación inclusiva es una educación para todos una educación que no debe segregar y eso ustedes lo están haciendo ustedes quieren están haciendo una educación para unos pocos y cada vez para los que más pueden y recordándole no han intervenido en la moción que presentó el Partido Socialista al principio de este pleno si que le decimos que ustedes si que dan si que quieren acabar con la escuela pública claro que si subiendo las tasas y dando un dinerito especial incluso para aquellos que no lo necesitan como son los 160 euros que hasta la propia consejera de educación va a recibir para sus niños y niñas en educación infantil hombre si damos 160 euros para que solamente los disfruten los que van a la escuela infantil privada estamos acabando con la escuela pública pero esto ya es tema de otro ya se ha repetido aquí cientos de veces mire señora Pastor deben las los orientadores deben de contar con todos los apoyos ustedes son los que han cerrado aulas de apoyo intensivo de enlace de refuerzo que han disminuido el número de docentes y de especialistas han subido la ratio y ustedes saben que no puede haber más que dos niños con necesidades educativas especiales por clase y ustedes lo han subido a 30 la ratio ustedes son los que han desmantelado los equipos de orientación y de apoyo ustedes son los que tienen a los orientadores de itinerantes continuamente o listas de espera de niños y niñas con necesidades educativas especiales que no han sido ni evaluados para su orientación ustedes son porque se lo he dicho anteriormente señora Pastor mire aquellos alumnos con necesidades educativas especiales deben tener acceso a los colegios de educación regular no debemos separar y señora Pastor son cientos las llamadas a la Federación de Padres y Madres de Alumnos denunciando lo que le acabo de decir voy terminando señor alcalde Izquierda Unida no se inventa esto no se inventa nada de esto nos lo cuentan los padres padres y madres de alumnos que nos vienen a decir que sus hijos quieren seguir quieren seguir juntos juntos porque los niños no se les puede separar lo dice la Unesco lo dice la OCDE lo dice UNICEF que queremos hacer guetos que queremos hacer educación para unos pocos elitista no podemos separar no podemos segregar la educación es integradora y no y le voy a decir una cosa en la diversidad está el enriquecimiento de la educación es vital para el desarrollo de los niños y niñas si separamos a los niños y niñas con necesidades educativas especiales estamos acabando con la educación inclusiva con la educación integradora con la educación solidaria con la educación para todos y todas ustedes están volviendo a la educación de los años 40 y saben cual es el arma la once que han aprobado ustedes con esa once estamos acabando con esto con este problema que los padres y madres de alumnos nos lo han dicho son ellos los que están denunciando no Izquierda Unida Izquierda Unida somos la voz la voz de los padres y de las madres que nos están diciendo es un desmantelamiento más de la educación pública es la separación de niños y niñas de los colegios regulares por lo tanto ustedes del partido popular que están gobernando no hagan esto hagan una educación pública para todos y no hagan lo que están haciendo sé que es bebés y venga dinero para la concertada y la privada y que se desmantele la escuela pública y regalemos parcelas como el colegio de Arroyo Culebro muchas gracias gracias alguna intervención más señora Pastor sí gracias bueno señor Rubio yo le tengo que decir que ustedes que usted no va a darnos lecciones al partido popular en torno a la educación porque mire si usted dice que yo hablo de un mundo feliz usted es que habla de una especie de utopía retrospectiva inexistente mire la comunidad de Madrid tiene un modelo educativo que se ha demostrado que es un modelo que funciona que es un modelo que como le he repetido y no me cansaré de hacerlo aquí en este pleno es un modelo basado en la calidad en la libre elección y eso es lo que apoya al partido popular una educación pública de calidad y en libertad ustedes no pueden decir otra cosa porque simplemente no es verdad ya le he dicho que la comunidad de Madrid y es una realidad está más que desarrollada en cuanto a educación inclusiva no admito que vengan ustedes a darnos lecciones en ese sentido vamos a ver yo no sé qué parte usted no entiende pero ya le he dicho que son los expertos los equipos que son absolutamente independientes los que valoran y diagnostican los casos concretos hay algunos que se quedan en centros ordinarios en una etapa o en todas y hay otros que no que pasan en centros especiales pero depende de las circunstancias depende del momento y es una valoración absolutamente profesional absolutamente independiente yo le digo que ahora mismo en la comunidad de Madrid no hay ningún cambio en los baremos de escolarización para los alumnos con necesidades educativas especiales usted defiende otro modelo no le gusta el nuestro bueno por lo menos usted debería debería pues ver que los resultados son positivos que los resultados son buenos y es que de verdad yo creo que se deja cegar por una visión de la educación que ya le digo parece salida de una utopía que nunca ha existido vamos a ver yo ya les he dicho que esta educación de tipo inclusiva está garantizada por la ley está garantizada por la constitución por tanto es que no me puede venir con estas cuestiones o sea no puede venir a insistir en estas cuestiones de que el Partido Popular quiere cargarse la educación porque esto no es así ya le he dicho que estamos apoyando una educación de calidad y en libertad y eso es lo que apoya al Partido Popular y por supuesto una educación inclusiva creemos en ello pero por principio por sistema o sea ustedes no nos pueden venir a dar lecciones en ese sentido nosotros creemos y de hecho la LOMCE así consagra este tipo de educación muchas gracias 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 señora Pastor concluye usted un minuto señor Rubio si señor alcalde mire señora Pastor o señores del Partido Popular la utopía de la educación en Izquierda Unida es la utopía de la educación de la justicia social de la educación para todos y para todas de la educación integradora democrática inclusiva de la que no expulsa alumnos solamente y crea guetos solamente elitistas ustedes han puesto la herramienta fundamental para la expulsión de estos alumnos es la LOMCE la LOMCE quiere una educación elitista y mire yo termino con algo fundamental de lo que venía a hablar esta moción y que quede bien claro desde Izquierda Unida no queremos que los niños y niñas estén segregados en centros especiales separándolos de sus amigos de sus hermanos de su entorno queremos una educación en igualdad de condiciones con los debidos apoyos y la atención de todas las necesidades esta es la educación que demanda Izquierda Unida la educación pública la educación para todos y para todas esa educación que empezó a desarrollarse a partir del año 1977 y que otros incluso desde el año 1970 con la ley de educación general que ya vio las injusticias que había en esta sociedad y que otros quieren retrotraernos a los años 40 a los años de la dictadura a los años del elitismo y eso no lo vamos a consentir por lo tanto esa es la educación que queremos no queremos segregación de nuestra escuela queremos a niños y niñas juntos con todos los apoyos muchas gracias gracias señor Rubio bien pues concluido el debate del punto dúo décimo procedemos a su votación los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y pasamos al décimo tercero punto décimo tercero moción presentada por el grupo municipal unión por leganés uleg para instalar al gobierno y consejería de sanidad de la comunidad de madrid a que mejore las actuales condiciones y servicios sanitarios y asistenciales de leganés hospital sevedo ochoa instituto psiquiátrico jose germán centro de salud y los dotes de los recursos necesarios para garantizar una sanidad pública universal y de calidad quien toma la palabra señor lópez muchas gracias buenas tardes a todos la crisis económica española ha sido la excusa perfecta para que el partido popular desde el gobierno de la nación desde las comunidades autónomas o desde los municipios como leganés se esté desmantelando poco a poco el sistema sanitario público en la comunidad de madrid administración competente en materia sanitaria de nuestra región los distintos consejeros han dejado su impronta personal y han colaborado en el deterioro del modelo público sanitario madrileño sirvan tan sólo unos ejemplos para detallar lo que denunciamos el despido de personal y las peores condiciones profesionales y laborales de los trabajadores el intento de privatizar la gestión de seis hospitales paralizado por la justicia la externalización de servicios como la extracción de sangre el aumento de las derivaciones de pacientes a hospitales privados para intervenciones quirúrgicas pruebas médicas o tratamientos con la excusa de la reducción de la lista de espera el recorte o eliminación de pruebas médicas o de vacunas en el caso de los bebés el aumento de tiempo de espera para la atención por parte de especialistas el intento de privatizar 27 centros de salud el colapso en el servicio de urgencias por falta de personal y de camas el copago farmacéutico y así un largo etcétera por otro lado desde la consejería de sanidad de la comunidad de madrid es práctica habitual intentar ocultar datos o no incluirlos en sus memorias anuales igualmente a diario nos encontramos con comunicados desmitiendo los datos y cifras que demuestra que existe un quebranto intencionado de la sanidad pública y que se favorece el sector sanitario privado solo por pulsiones ideológicas o ansias de negocio y no por legítimas razones de eficiencia o eficacia así en el año 2013 el presupuesto para conciertos médicos era de 627 millones de euros pero finalmente se gastaron 972 millones de euros cuando se justificó la necesidad de privatizar los hospitales se hablaba de un ahorro de 200 millones pero en derivaciones se han aumentado más de 300 millones cada municipio madrileño tiene su propia problemática recordemos que Leganés seguimos esperando la construcción de dos centros de salud en Arroyo Culebro y en San Icasio hemos sufrido el cierre del servicio diario de urgencias nocturnas en el barrio de la Fortuna en el caso de nuestro hospital Sebrochoa tampoco ha sido ajeno a la política regional sanitaria y ha habido numerosos despidos de personal médico un aumento generalizado en el tiempo de espera para la atención en especialidades el colapso en el servicio de urgencias la carencia de atención diaria de algunas especialidades y el incremento de las derivaciones a centros privados un 6,5% en el año 2013 o la insuficiencia de camas por lo anteriormente expuesto desde el grupo municipal Unión por Leganés presentamos al Pleno esta moción con los siguientes acuerdos 1. El Pleno del Ayuntamiento de Leganés insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Sanidad a que dote al servicio sanitario público medrileño de los recursos necesarios técnicos económicos humanos infraestructura para garantizar una sanidad pública universal y de calidad 2. En especial solicitamos unas mejores condiciones para nuestro municipio y sus centros sanitarios y asistenciales como el Hospital Severo Ochoa Instituto Psiquiátrico José Germain Centro de Salud etc. Contratando personal médico para reducir las listas de espera en atención primaria y especialidades para consultas pruebas tratamientos u operaciones quirúrgicas acabando con el colapso del servicio de urgencias por falta de camas reduciendo el número de derivaciones a centros privados concertados y no recortando ni estrenizando más servicios De la presente moción se dará traslado a la presidencia del Gobierno y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y los grupos políticos de la Asamblea igualmente a las gerencias y a los agentes sociales del hospital Severo Ochoa del Instituto Psiquiátrico José Germain y de los centros de salud de Leganés y a los miembros del Consejo Sectorial de Salud y Consumo de Leganés cuando se celebren muchas gracias Gracias señor López señor Alcalde Sí, gracias señor Alcalde simplemente para anunciar el voto favorable a esta iniciativa que por otra parte que en el ámbito autonómico está llevando a cabo nuestro compañero Rubén Bejarano Gracias Señora Quirós Solamente para anunciar el voto favorable de mi grupo Gracias Gracias señor Quirós Señor Juárez Buenas tardes de nuevo gracias señor Alcalde La verdad señor López que leyendo el texto que presentan no sabía si querían desarrollar una moción una interpelación o una comparecencia porque la verdad es que es bastante extenso el texto pero en definitiva si quiere podemos empezar a hablar de cada uno de los centros que han nombrado podemos empezar hablando del centro de salud mental José Germain centro que es y debe seguir siendo un modelo de atención sanitaria integral a personas tan vulnerables como las que padecen un trastorno mental grave que merecen ser atendidos con una visión más humana y a ello está encaminada la actividad de este centro es más que un hospital es una red completa de dispositivos hospitalarios ambulatorios y de rehabilitación en esta colaboración con el servicio de psiquiatría del hospital Severo Ochoa además da cobertura de dotación de plantilla al hospital y centro de salud mental de Fuenlabrada siendo hospital de referencia en media y larga estancia de todo el sur de la comunidad de Madrid si pasamos a verdad señor López podemos comprobar a primera vista que se ha producido una mejora considerable en relación con el año pasado con un descenso en la demora máxima de un 42% siendo uno de los objetivos fundamentales de la gerencia y dirección médica de este centro además también es importante destacar que la atención a muratoria en estos dos centros de salud mental de Leganés y Fuenlabrada realizan anualmente unas 6.000 consultas nuevas y más de 50.000 revisiones centrándonos en el centro adscrito a la gerencia del José Germén a lo largo de 2013 se ha registrado un total de 3.944 consultas nuevas y 25.117 sucesivas también es cierto ahora hablan ustedes del personal pues además respecto al tema de personal se ha potenciado enormemente la formación de todos ellos con 26 jornadas y cursos realizados en este tercer trimestre de 2013 duplicando lo ejecutado en el mismo periodo del año anterior asimismo hace año y medio se implantó el programa de especialista consultor en apoyo y servicio a los nueve centros de salud del Leganés destacar también que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los responsables de las unidades de rehabilitación reduciendo la lista de espera para la UR1 a 17 pacientes y a tan solo 7 para la UR2 tras las sucesivas reformas y medidas abordadas en los últimos meses con la consiguiente mejora del control del gasto presupuestario se está iniciando un plan funcional 2014-2015 que acabará de dar impulso al proceso modernizador de gestión del centro las principales líneas estratégicas no le interesa señor López del mismo son mejora de la planificación estratégica y presupuestaria implantación de sistemas más eficientes del uso del tiempo buscar la planificación de la rehabilitación del único ala que queda por reformar en el centro y un desarrollo del programa de prescripción electrónica asistida para farmacia este amplio proyecto está siendo posible gracias a la planificación y al buen clima laboral que existe no sabe usted lo molestos que están los profesionales tanto de un centro como de otro porque se siga utilizando su imagen están cansados señor López de que la sigamos usando vamos a pasar a hablar del hospital Severo Ochoa pues hay que destacar que la transformación que a lo largo de los últimos años se ha producido con la colaboración de todos donde se han invertido 22,5 millones de euros que ha conseguido ampliar la superficie de este hospital en 14.000 metros cuadrados cuenta con un presupuesto para 2014 de 115,8 millones de euros de los que el 65% se destina a capítulo 1 desarrollando una próxima inversión durante este año de aproximadamente 155.000 euros es también referencia este hospital en investigación y docencia desarrollando en la actualidad 158 proyectos de investigación y 30 ensayos clínicos además de mantener la colaboración con las universidades Alfonso X el Sabio y Rey Juan Carlos el ambiente del hospital le digo lo mismo que a José Germén es de normalidad absoluta los profesionales muestran día a día un cansancio interno perdón un cansancio intenso por la conflictividad que se está creando están deseando que les dejemos trabajar a gusto y no se les use si hablamos de actividad del hospital tenemos que decir que se dispone de 352 camas funcionantes que durante el año 2013 atendió 358.076 consultas externas 106.335 urgencias un 2,7% más que en 2012 y realizó 11.806 intervenciones quirúrgicas en referencia a la actividad asistencial cabe destacar el aumento en un 15,6% a pacientes oncohematológicos la hemodiálisis realizada por el propio hospital se incrementó en un 6,5% mientras que se ha suprimido la actividad realizada por centros concertados respecto a la actividad quirúrgica se ha mantenido una cifra muy similar a la de 2012 y años anteriores se evidencia un aumento del 20% en los procesos quirúrgicos urgentes ambulatorios si hablamos de las discutidas derivaciones señor López hay que mencionar que el hospital ha sido capaz de absorber la mayoría de las pruebas diagnósticas cabe destacar dos ejemplos las mamografías han aumentado un 18,9% sin derivaciones o también es destacable que las pruebas de Taz han aumentado un 6,2% en 2013 con medios propios lo que ha permitido absorber toda la demanda y suprimir los pocos Taz que se derivaban fueron 21 en 2012 21 que no supone ni una cita de una mañana en una cita de Taz en actividad quirúrgica también mencionar que de las 11.806 intervenciones 1.267 corresponden a pacientes cuyo hospital de referencia no es de Leganés y de ellas 413 son de Fonlabrada hay que mencionar también que el hospital Severo Ochoa señor López dispensó fármacos hospitalarios a 483 pacientes que no son del hospital por un importe de 3.229.000 euros respecto al personal del hospital desde octubre de 2010 a febrero de 2014 se han convocado seis jefaturas asistenciales recordar que en este hospital trabajan 1.651 profesionales debe ir concluyendo señor Jórez sí señor alcalde con una media del 76,5% con contrato fijo y destacar también que los principales logros durante 2013 han sido en materia de seguridad y calidad y también destacar que en infraestructuras se ha procedido a la reforma de los paritorios con un aumento de 250 metros cuadrados se ha llevado a cabo la segunda fase del proyecto de mejora de zona de consultas y se ha iniciado el segundo proyecto de digitalización de radio diagnóstico como máximos proyectos durante el 2014 hay que destacar el direccionamiento de pacientes con la información electrónica la construcción de una escuela infantil para dar servicio a los trabajadores del hospital y la puesta en marcha de la comisión del dolor para implantar el hospital sin dolor así como la implantación de unidades de referencia de gestión clínica como la unidad de mama y la unidad endocrino quirúrgica creo que todos debemos ser responsables y no manipular este tipo de datos y dejar trabajar a los profesionales muchas gracias gracias señor Juárez señor López gracias señor Juárez quizá debería usted preguntarse quiénes son los que están molestos porque a lo mejor los profesionales están molestos y por eso salen a manifestarse pero a lo mejor los que están molestos también son los pacientes ¿eh? a lo mejor los que están molestos son los pacientes entonces no use usted los profesionales porque aquí nadie nadie ha hecho uso de los profesionales no señor mira han tomado ustedes por costumbre bueno en general el partido popular ha tomado por costumbre sacar comunicados notas de prensa hacer rueda de prensa donde suelen desmentir las informaciones pues aparecidas que bien hace los medios de comunicación que bien hace los propios los propios médicos el personal sanitario que puedan hacer otros partidos políticos o los colectivos y pacientes afectados y han cogido ustedes por costumbre pues eso es mentira eso es mentira y mire al final eso que dicen ustedes que son mentiras o lo que ha hecho usted que es prácticamente leer una memoria anual del José Germain o del hospital Sebra Ochoa se demuestra que hasta en las memorias mienten ustedes que dan datos que no son ciertos y se lo han demostrado y no se lo estoy demostrando yo se lo han demostrado el propio personal sanitario mire que usted que ustedes el partido popular están desmantelando la sanidad no solo en la Comunidad de Madrid en general en toda España también otros partidos están desmantelando la sanidad pública para nosotros pero no hay ejemplo más clarificador que lo que ha pasado con los seis hospitales los seis hospitales que han acabado con el anterior consejero señor Laschetti destituido precisamente no por otro motivo que es por no haber conseguido privatizar los hospitales es el motivo por el que por el que dimitió y ese ha sido un ejemplo que ha hecho que la ciudadanía se diera cuenta que la gente saliera a la calle y ha sido un ejemplo de como los profesionales esa marea verde ha defendido la sanidad pública marea blanca perdón marea verde marea blanca ha defendido nuestra sanidad porque se ha demostrado que esa privatización ni era necesaria ni se ahorraba nada y que todo respondía al final al interés de favorecer los intereses económicos de una serie de empresas es decir del sector privado para los que ustedes han hecho de todo lo posible han llegado a modificar la fianza de garantía cuatro días antes de la adjudicación del contrato ese fue el primer motivo por el que se paralizó han llegado ustedes a garantizarles el pago por pacientes que es lo que se suele hacer habitualmente y también les han prometido que los servicios más caros y los servicios menos rentables como los tratamientos oncológicos no se iban a dar en esos servicios si se ha llegado a hablar hasta de turismo sanitario las empresas que iban a recibir la adjudicación de estos hospitales por favor que le importaba al Partido Popular tomara una decisión que perjudicara a 92 municipios o dos distritos de la capital a más de un millón de madrileños a más de 5.000 profesionales sanitarios y no sanitarios a cuatro centros de especialidades a otros cuatro centros de salud mental eso daba igual lo importante era tirar para adelante daba igual que hubiera gente en la calle daba igual que hubiera sanitarios en la calle eso daba igual la crisis económica los ajustes la optimización de recursos no puede ser la coartada que es lo que están utilizando ustedes para desmantelar el sistema sanitario público pero a la hora de la verdad a ustedes no le vale ni las a ustedes no le vale ni las cifras ni los datos ni lo que le he dicho antes que en esas memorias que ustedes maquillas que ustedes le da igual que los profesionales le digan que eso no es así le da igual ustedes tiran para adelante pero en el caso de Leganés yo no voy a hablar de memorias yo soy concejal igual que lo son todas las personas que están aquí pero además somos pacientes somos usuarios del Severo Ochoa de los centros de salud y lo que no se nos puede engañar es con lo que está pasando porque como somos usuarios sabemos de qué estamos hablando aquí todos hablamos con médicos hablamos con administrativos hablamos con personas de los centros de salud de los hospitales y mire yo no recuerdo nunca que los centros de salud cuando tú llamaras para pedir al médico de cabecera una cita te dieran cita para dentro de un día o dos días y eso lo que provoca es que tengas que ir de urgencias a lo que antes eran los pedroches o que te tengas que ir al hospital eso antes no pasaba y eso está pasando yo no recuerdo tampoco que los médicos de cabecera fueran tan reticentes como pasa en algunos casos para mandarte pruebas o para mandarte una analítica una simple analítica o mandarte a un especialista debe ir concluyendo señor López tampoco recuerdo que casos urgentes para un especialista pues te dieran cita para un mes después o dos o tres meses o como pasa ahora que te llaman por teléfono insistentemente para que te llaman insistentemente del hospital para hacerte una derivación para mandarte a tu hospital con la excusa de que se va a tardar menos en una prueba en una operación quirúrgica y eso está pasando en Leganés y eso no pasaba mire hasta tal punto es así que como lo he dicho antes hablando con los propios profesionales del hospital Severo Ochoa cuando hemos hablado del tema de las urgencias que por lo que hemos sido noticia por el colapso de las urgencias te dicen este es el pan nuestro de cada día y esto está pasando en urgencias más de seis u ocho horas esperando que te atiendan para una urgencia personas en un box que están cuatro cinco y seis días metidos en un box eso está pasando en el hospital Severo Ochoa y eso se lo pueden confirmar los propios médicos así es que no me diga no me diga que están hartos lo que están hartos es de la situación y esa situación la provoca la gestión que está llevando el Partido Popular con la sanidad pública y la mayoría de estos casos no es por un tema de mala planificación ya estoy terminando sino porque falta personal porque falta personal porque con las excusas de los recortes ha habido mucho personal que ya no está y entonces esa excusa es lo que vale para derivar a otros hospitales privados es lo que ese despido de personal interino que ha sucedido en fin señor Juárez para concluir lo único que quiero decir es que si por algo hemos sido ejemplo en este país ha sido por la sanidad pública por una sanidad pública que era gratuita y universal un modelo al que todos los españoles han estado contribuyendo y han estado contribuyendo con sus con sus nóminas durante muchos años pero es que ahora esta sanidad que era pública que era gratuita y universal ni es pública con tanta estanalización ni es gratuita cuando se ha introducido por ejemplo debe concluir ya señor López lleve usted siete minutos si bueno señor Alamantes hasta más tiempo el copago a los enfermos de cáncer por ejemplo y tampoco es universal cuando lo último que se aprobó fue retirar las tarjetas sanitarias a las personas que vivían más de 90 días en el extranjero personas que han podido estar han estado desempleadas y que se van al extranjero a buscar un trabajo que están más de tres meses fuera y se les retira la tarjeta sanitaria ¿le parece eso bien? ¿le parece que eso es la sanidad que queremos? señor López concluya por favor gracias ¿alguna intervención más? señor Juárez muchas gracias la verdad es que de su intervención tengo que destacar o que sacar que para usted los responsables de hacer estas memorias mienten o sea el gerente del hospital miente el gerente del psiquiátrico también miente y la consejería de sanidad también miente hablamos también de aspectos de satisfacción pues mire la última encuesta de satisfacción de calidad percibida que ha hecho la consejería en materias como hospitalización consultas externas cirugía ambulatoria y urgencias es del 92,5% señor López también se le ha alimentado seguramente y siguen ustedes insistiendo en las derivaciones de verdad además tiene usted que informarse un poco mejor actualmente existen 75 quirófanos que realizan una actividad ordinaria en jornada de tarde lo que antes no pasaba hay que resaltar que en ningún caso se han aumentado las derivaciones a la sanidad privada el porcentaje de derivaciones de intervenciones quirúrgicas a centros concertados lo cierto es que ha disminuido pasando de un 5,2 a un 4,3 en el último año la lista de espera estructural no ha aumentado señor López por mucho que ustedes insistan y quieran seguir transmitiendo ese mensaje también le he demostrado antes que la actividad en las pruebas de imagen también han descendido por lo tanto no sé por qué siguen ustedes insistiendo en ese mensaje de que no es que yo hablo con algunos médicos y me corroboran todo esto pues yo también hablo con más gente y no es cierto están cansados de que se manipule esta información y sus posicionamientos es difícil estar privatizando señor López cuando cada vez se reducen menos los servicios que antes externalizaban les tengo que decir que de forma global en la actividad quirúrgica solamente se deriva en el último año el 4,2% lo que es también cierto señor López que nosotros no hemos cerrado hospitales ni cientos de salud ni cobramos con tarjeta de crédito a los usuarios cuando van a los hospitales la sanidad sigue siendo pública y de calidad vale por lo tanto por favor no manipulen tampoco hemos dejado de atender a ningún paciente cosa que sí ha ocurrido en Cataluña ni hemos dejado de pagar a las farmacias como también ha pasado en Cataluña ni somos una de las regiones con mayor lista de espera quirúrgica porque dicho honor le corresponde a Andalucía vale entonces no manipulen la calidad de la sanidad madrileña somos un referente y entiendo que a ustedes les moleste pero esa es la realidad los usuarios están contentos con la sanidad madrileña y les puedo asegurar que en estos momentos los profesionales sanitarios señor López habrá de todo pero la mayoría de profesionales están satisfechos y con ganas de trabajar sin que nadie les moleste muchas gracias gracias señor Juárez concluye usted señor López un minuto señor Juárez quien no miente son los pacientes quien no miente son los pacientes y quien no miente es quien se está dando cuenta de lo que teníamos antes y de lo que tenemos ahora y cuando una cosa iba mejor y ahora va peor ahí no hay mentira y el papel lo aguanta todo que es lo que usted me lee datos cifras yo también le he dado cifras hemos pasado datos de derivaciones de 627 millones tuvo que aumentarse el presupuesto a 972 millones datos quiere usted datos esos son datos hemos aumentado 6,5% las derivaciones en el hospital Severo Ochoa eso es así le guste o no lo que pasa se lo he dicho antes que miente la consejería es así porque se lo están demostrando los propios sanitarios son datos de sanitarios yo no me estoy inventando nada y siempre están ustedes con que no llevamos la tarjeta de crédito no a las urgencias no a la farmacia ¿les suena usted el copago sanitario? en la farmacia sí que se pasa la tarjeta ahí sí que se pasa mire señor Juárez se sobreentiende que avanzar en el tiempo debería significar al menos progreso progresar digo yo ¿no? bien pues si miramos la sanidad lo que era hace 15 años y miramos la sanidad lo que es ahora hemos avanzado más bien no más bien no el Partido Popular está mercadeando con lo público está mercadeando con lo público se lo hemos dicho muchas veces hay dos servicios básicos y fundamentales donde no se pueden introducir términos como rentabilidad que son la educación y la sanidad por supuesto que sí evitemos el derroche gastos superfluos mejoremos duplicidades mejoremos los procesos etcétera pero no se puede mercadear que es lo que se está haciendo ¿por qué? porque las empresas tienen un fin lógico que es ganar dinero cuando nosotros externalizamos servicios cuando nosotros privatizamos las empresas lo que buscan es un concepto muy básico se llama rentabilidad debe concluir ya señor López y la sanidad no es rentabilidad es servicio por eso volvemos a reiterar lo que hemos dicho instamos al gobierno a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a que mejore las actuales condiciones y servicios sanitarios públicos de los centros sanitarios y asistenciales de Leganés y los dotes de los recursos necesarios para garantizar una sanidad pública universal y de calidad muchas gracias gracias bien pues concluido el debate del punto décimo tercero procedemos a su votación los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y pasamos al punto siguiente parece ser que hay una urgencia me comenta el señor secretario al amparo del artículo 74.2 del reglamento orgánico municipal lo presenta Unión por Leganés bueno ustedes saben que esto es un procedimiento excepcionalísimo es la excepción dentro de la excepción porque el propio artículo 74.2 ya prevé que en situaciones excepcionales se podrá presentar pues hasta el día antes sin haber pasado por comisión pero no ustedes por lo que parece lo han presentado justo antes del inicio de la sesión por tanto justifiquen esa urgencia que es lo menos que se puede pedir en estos casos sin perjuicio de que después se entre o no a debatir la cuestión concreta tienen ustedes tres minutos para justificar esa urgencia y no para el debate de fondo que en su caso pues se se formulará o no dependiendo de cómo lo justifiquen ustedes adelante gracias bien como todos los concejales saben o los grupos políticos hay unos plazos para presentar una serie de mociones en lo que son las sesiones ordinarias primero se dictaminan o se dan cuenta de las mismas en las comisiones plenarias que se celebran normalmente los lunes cuando los plenos son los jueves pero evidentemente cuando suceden hechos novedosos imprevisibles y que por sus características merecen que el pleno se pueda pronunciar sobre los mismos porque han sucedido después de esas fechas en las que se han celebrado las comisiones plenarias la propia norma el propio reglamento orgánico municipal permite y ampara la introducción de esas mociones por urgencias por eso en todas las sesiones ordinarias hay un punto normal y corriente es decir no es nada excepcional es decir es obligatorio que es el de urgencias y en ese punto es lo que estamos ahora que es el introducir una moción por urgencia ¿por qué se ha hecho o se han entregado estas mociones justo unos minutos antes de celebrar la sesión? bien porque la información de la que surge o que nos ha generado y está generando en la ciudad una amplia alarma social y sin entrar a hablar sobre el contenido ha sido en las últimas horas en las últimas horas sin ir más lejos fue precisamente ayer ayer se produjo un hecho muy relevante y noticioso que nos gustaría evidentemente entrar a debate cuando se sustancie esta moción que ha propiciado el que Unión por Leganés traslade a este pleno la necesidad de que se valore la iniciativa que la iniciativa es muy sencilla que es instalar al alcalde a la edil de obras a que aclaren un proyecto de obra y los motivos que la han fundamentado por los hechos que lo rodean por la zona donde ha sido por quienes son las personas que presuntamente puedan estar involucradas y quienes son los beneficiarios entiendo que hay sobradas razones para que esto se pueda debatir se ha presentado conforme al propio reglamento y yo entiendo que lo que debe proceder es que este pleno se pronuncie a los 27 concejales sobre la urgencia de tal iniciativa que ha sido entregada a todos los grupos y así me consta porque lo he hecho yo personalmente nada más y muchas gracias gracias señor delegado en primer lugar las urgencias el punto de urgencias no es el cajón desastre para presentar lo que se nos haya olvidado a cualquiera última hora el punto de urgencias normalmente y de hecho bueno pues así suceden todos los órganos de la administración sirve precisamente pues para tratar cuestiones que no se han podido abordar en el plazo reglamentario pero que no admiten espera pues bien porque se pasa un plazo administrativo o bien pues por cualquier otro motivo justificado y que bueno pues motive pues esa perentoriedad pero bien pues por lo que está usted diciendo en fin y empeñando un procedimiento que bueno yo me he parado a pensar es decir igual pues nos están invadiendo otra vez las tropas de Napoleón o va a venir una de las plagas de Egipto o va a caer un meteorito en Leganés y debemos adoptar una decisión urgentísima en pleno pues para a prestarnos a adoptar las medidas necesarias ¿no? para proteger a la población pero no usted plantea una cuestión que es legítimo que lo plantee pero más bien pues es materia de una interpelación o a lo más de una comparecencia pero registrada en su momento y en sus plazos porque en fin pues yo creo que nadie puede entender cuál es la urgencia de aclarar un proyecto de obra que se podía haber aclarado perfectamente pues en una comisión de contratación o en cualquier caso pues en una simple interpelación viene a la concejal de obras o viene al concejal de hacienda o a quien corresponda creo que pues está sentando usted un mal precedente con esta forma de actuar y francamente yo cuando leí pues este proyecto de iniciativa al amparo de este procedimiento excepcionalísimo francamente me viene a la cabeza pues otro caso otros dos casos que sí están creando pues una gran alarma social además pues lo han publicado en los últimos días todos los medios de comunicación me refiero pues al caso facturas y también al caso cuadrifolio pero bueno pues como veo que usted finalmente lo que le interesa saber es si pues hay una señora que tendría algún parentesco con la concejal trabajando en un colegio concertado pues bueno creo que es un mal uso ¿no? de este procedimiento especial pero he hablado con la con la concejal y ella no tiene ningún inconveniente en responder a esas preguntas por tanto si no hay ningún otro portavoz que quiera intervenir respecto de esta cuestión pasamos directamente a votar la urgencia ¿cuándo le he aludido yo a usted? en ningún momento le he aludido a usted señor señor Gómez Montoya yo no le he aludido a usted personalmente para nada para nada para nada pues lo siento señor Gómez Montoya pero por alusiones no se la voy a dar porque ya a usted no le he aludido entiendo ni a usted ni a nadie de su grupo creo señor Delgado sí gracias señor alcalde no una cuestión de orden en el sentido de que primero habría que votar la urgencia y luego tendría que dejarnos al proponente que explique el contenido de la moción y luego ya que hable la persona que decida contestar a esta cuestión no va a darse paso al aconsejar cuando no hemos hablado del contenido de esta moción disculpe señor Delgado es que no me ha escuchado usted bien o no lo he entendido bien no lo he entendido bien pero vamos yo lo que he dicho él entendió es que daba paso ya al aconsejar no lo que he dicho no lo que he dicho es que si había alguna intervención más de alguno de los portavoces respecto de la cuestión de la urgencia señor Alamo quiere decir algo sobre la urgencia en cualquier caso pues cerrará usted el turno para justificar su urgencia sí gracias alcalde al amparo del artículo 74.2 en el que se dice que el hecho tiene que haber sucedido se podrán presentar hasta las 10 horas del día anterior al de la celebración de la sesión plenaria y en tanto en cuanto entendemos que el acto en el que se basa la presentación de esta moción se refiere a una información de la que tuvimos conciencia por el blog que la reveló el domingo 20 de abril ha habido tiempo más que suficiente lunes, martes y miércoles ayer hasta las 10 de la mañana para la presentación de esta iniciativa por lo tanto entendemos que no es urgente y que la formulación que se ha hecho de la presentación de la misma carece de la validez reglamentaria Gracias señor Alamo ¿alguna intervención más sobre la cuestión de la urgencia? Pues concluye usted con la máxima brega señor Algado Sí, únicamente que se proceda a votar esta iniciativa se ha llevado en tiempo y forma dentro del régimen excepcionalísimo que establece esta primera norma pero está dentro del derecho que nos asiste a poder presentarla y la noticia no es del domingo 20 de abril la noticia o el hecho que a nosotros nos ha empujado e impelido a que trajéramos aquí esta iniciativa se difundió ayer y como bien dice el propio reglamento orgánico hasta el mismo momento de la celebración de la sesión se puede entregar esa moción y que ya será a juicio del pleno de los 27 concejales que estamos aquí representados los que decidirán si es urgente o no nosotros contamos con el voto favorable de los cuatro de Unión por Leganés que son los que presentamos la iniciativa pero el pleno será soberano dejemos que el pleno se pronuncie al respecto nada más muchas gracias bien pues procedemos a votar sí señora Tejero sí porque creo que hay que dejar muy claro que se vota se vota que el hecho que aconteció ayer es que usted tuvo conocimiento de que un familiar mío trabaja en un sitio no señora Tejero ese es el hecho que se produjo se produjo ayer entonces que todo el mundo entienda que se va a votar la urgencia sobre eso sobre eso sí sí sobre el sobre la obra no fue no no es que es que no claro ayer no fue el hecho lo que sucedió ayer fue que o sea es que está ahí clarísimo entonces que quede constancia porque además quiero que quede constancia que lo urgente que se vota es el hecho que sucedió se sucedió ayer del conocimiento de que un familiar mío trabaja en un centro privado centro concertado bien pues hágalo constar en acta señor secretario ya procedemos a votar la urgencia los que voten a favor en contra queda pues aprobada la urgencia y ¿qué forma quiere usted dar a esta iniciativa señor delegado? ¿moción ha dicho usted? pues queda entonces presentada como moción y tiene usted supongo que será usted la palabra por tiempo de cinco minutos gracias señor alcalde bien de lo que queremos hoy tratar y que nos den explicaciones el alcalde o leído de obras es sobre un proyecto sobre un proyecto es un proyecto de obra que se va a hacer y que se ha encargado y que estará financiado con cargos públicos con el dinero de todos los vecinos para adecuar un terreno para una zona infantil justo enfrente del colegio privado concertado de Arroyo Culebro Antanés justo al lado bien como todo el mundo sabe en Leganés hay muchísimas necesidades en prácticamente todos los colegios públicos de nuestro municipio del mismo modo solo hay que darse un paseo por nuestras calles y plazas para ver el deterioro y la falta de mantenimiento y obras que adolecen prácticamente todas y cada una de las calles de nuestro municipio por eso nos choca y queríamos esta explicación en el pleno que la prioridad de la concejalía de obras sea destinar 60.000 euros para que se pueda hacer un parque infantil o adecuarlo para una serie de atracciones o columpios para niños en un lugar que no es de tránsito en un lugar que no es donde los vecinos de Arroyo Culebro normalmente transiten y mucho menos los niños sino que va a ser un uso exclusivo prácticamente exclusivo privado de aquellos padres, madres y niños que van a un colegio concertado privado como es el Antanes ese colegio privado concertado recordemos que se le regaló a nuestro juicio es regalar una parcela de 30 millones de euros más de 30 millones de euros cuando el canon es irrisorio que no creo que lleguen a los 50.000 euros pues a ese trato entendemos de favor que fue entregar esa parcela para un pelotazo educativo se suma el hecho de que con todas las necesidades que hay en Leganés resulte prioritario para la concejalea de obras hacer un parque infantil una actuación lúdico infantil en un lugar que no es de paso para que encima lo disfruten los de ese colegio privado donde casualmente y es lo que ya nos ha hecho encender todas las luces de alarma y que entendemos que por el propio bien y la imagen de la institución debe de dar explicaciones el gobierno trabaja la hermana de la concejal de obras es decir resulta de todo punto extraño por no decir otro tipo de términos que con todos los problemas que hay en Leganés con todas las necesidades en todos los colegios con la falta de mantenimiento de obras de adecuación de todo tipo de zonas la que se adecue sea precisamente un terreno al lado de un colegio privado donde trabaja la hermana de la concejal de obras sinceramente yo creo que eso merece una explicación por parte de este gobierno y una vez que escuchemos si las hay aclaraciones o explicaciones al respecto pues procedamos políticamente como corresponda bien entendamos que es una casualidad bien en que entendamos que ha sido un error político bien entendamos que el Partido Popular una vez más se equivoca en sus prioridades y considera que es más prioritario adecuar el colegio privado y una zona infantil donde trabaja la hermana de la concejal de obras y eso es una prioridad bueno es respetable pero que lo sepan los vecinos cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno o bien hay otros condicionantes u otros elementos en los que podamos entender que hay pues tratos de favor o cierto tipo de influencias que se ejercen para que precisamente en ese centro en ese lugar en ese espacio donde trabaja una determinada persona se destine cerca de 60.000 euros de todos los vecinos y ese es el objeto de esta moción nada más y nada menos muchas gracias ¿alguna intervención más? señora Tejero sí muchas gracias primero quería decir que bueno está usted señor Delgado empezando a ponerse muy nervioso ¿será que tiene alguna faena pendiente? pero bueno a mí ya esto me parece ya se lo he dicho muchas veces es un poco ridículo pero ridículo porque ya Roza se lo he dicho anteriormente le he dicho que la siguiente moción que puede usted presentar es que la edil de obras primera teniente de alcalde y secretaria general del partido popular no recicló ayer esa es la siguiente noticia se lo puede decir algún periódico que está falto de de cabeceras pero bueno vamos a hacer un repaso de por qué se hace se hace esa pequeña obra en un espacio que no es privado porque es en vía pública porque si no yo no podría actuar en ese en ese espacio es vía pública vía pública que se queda sin acabar como tantas otras obras que llevo finalizando en esta legislatura y otras que me quedan de finalizar porque claro todavía no hemos podido empezar a hacer lo nuestro por el bloqueo de la oposición algo que ya ya ha dejado de suceder con lo cual está poniéndose nervioso debido a que ahora van a empezar a salir obras se van a ejecutar obras y estos vecinos de Leganés van a tener la recompensa que ustedes han estado bloqueando durante mucho tiempo la partida sale de una partida de inversiones que se aprobó aquí de 300.000 euros para hacer actuaciones en la vía pública era en una primera tanda para hacer proyectos los voy a ir enumerando para que sepan los proyectos que están hechos y así aprovecho para que los vecinos sepan qué es lo que se va a hacer actuaciones San Mateo y San Jorge 138.000 euros plaza de San Nicasio y Lola Gaos cuyo proyecto hemos redactado y que seguramente se ejecutará a través de Prisma plaza de la Mancha 150.000 euros plaza de las Floras 800.000 euros calle de San Gregorio 500.000 plaza de Hernán Cortés 540.000 euros plaza de Hermanos Pinzón 640.000 euros plaza del Carmen 300.000 euros plaza de la Fortuna 250.000 euros azucena y travesía del CIP 500.000 euros peatonalización de la calle la Luna y la calle Ordoñez 3.200.000 euros plaza de los Ríos 800.000 euros bueno pues entre todas estas obras que ya se han redactado los proyectos y que próximamente en lotes de 4 o 5 se irán licitando según vayamos obteniendo financiación pues irán saliendo ¿qué pasa? que que hay una zona en la calle Francisco Umbral que evidentemente es una zona de Leganés no sé a lo mejor usted no pasea por allí porque le da urticaria pero por allí hay niños y niñas de Leganés personas mayores familias quizá algún familiar suyo creo que tienen derecho en el antiguo plan general o en el plan parcial que registró esa zona hubo un error y no se ejecutaron las urbanizaciones tal y como se redactaron se quedó 500 metros ahí de descampado que nadie había pavimentado ¿qué pasa? que yo lo he visto y resulta que es es un delito ¿no? es un delito que cuando se ve que una zona en la que hay peligro para niños que lo están utilizando se adapte porque hay peligro para los niños si usted se pasa por allí aunque le dé un poquito de urticaria me gustaría que lo viera allí son 500 metros en los que aparcan vehículos hay restos de escombros y es un problema que hay que solucionar ¿qué pasa? que yo tengo un problema y tengo un problema que tengo una titulación y es que soy arquitecta entonces en vez de pavimentar normalmente pues le intento dar algo de diseño y como hay un colegio al lado pues vamos a pavimentar con unos juegos infantiles que vamos a dibujar en el pavimento un truque para que se juegue a las chapas esos son los juegos infantiles esos que usted dice un parque que he hecho para nadie que por cierto las obras empezarán seguramente el martes y se pueden pasear a ver si hay algún elemento infantil que dote a eso de un parque hay un arenero con una vallita y una zona pavimentada donde hay unos dibujitos para que se quieren jugar a las chapas o no o pasear no hay ni bancos una obra que va a costar 44.000 euros son 500 metros si hace usted la división pero como es de letras a lo mejor no le va son 88 euros por metro cuadrado no puedo no puedo pavimentar esa zona ¿qué pasa? que porque trabaja ahí un familiar mío no puedo pavimentar esa zona a lo mejor es que ese familiar mío se le antojó y pidió para Reyes que le hicieran un truque o que jugara a las chapas señor Delgado tengo un problema más gordo y es que yo soy de Leganés mi familia es de Leganés y estoy vinculada a Leganés cualquier sitio por el que pase o una gran mayoría van a estar vinculados a mí o no puedo arreglar las farolas de la calle de donde vive mi madre no puedo no puedo y ya lo que me parece alucinante es que usted venga aquí a decir dónde trabaja o deja de trabajar un familiar mío es que hay una palabra en el diccionario que se llama currículum usted no sabe cuál es porque como está en blanco el suyo pues claro no sabe lo que es pero hay gente que sí que lo tiene lo tiene y trabaja pero me parece alucinante que usted y toda la oposición utilicen una urgencia para que todo el mundo se entere que un familiar mío trabaja ahí es que es vergonzoso pero vergonzoso de verdad queremos actuar así queremos traer todos los familiares que trabajan aquí empezando por usted señor Delgado usted ha estado cobrando del ayuntamiento dos personas de su familia dos personas de su familia estando la oposición ni siquiera como gobierno o sea es que me parece vergonzoso o sea que esto lo utilizamos para esto pues me parece fenomenal o sea que abrimos un melón que nadie es que me parece alucinante que tengamos que venir aquí para decir dónde trabaja o no trabaja un familiar mío es que me parece alucinante pero bueno es que se lo recuerdo currículum currículum y si no váyame a los juzgados llévenme a los juzgados denúncieme gane algún pleito si tiene un problema conmigo que no me va a poder pillar en nada porque soy honrada soy honrada y eso a usted le quema le quema mucho si ya lo dijo es que hace un año que me nombraron secretaria general del partido popular y ya se encaró usted de decir que cualquiera que se arrimara a mí iba a tener problemas porque no iba a descansar hasta meterme en un lío y esa es su intención su intención si además lo dicen en todos los papeles secretaria general del partido popular si un segundito tiene algún problema con que yo sea secretaria general lo tiene uno a uno en el cole nos enseñaron que uno a uno señor López cuidado con su sombra señor Delgado porque uno a uno señor López si quiere usted luego mi parte se la dejo a usted para que me diga lo que me tenga que decir gracias 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 señor Tejero señor López gracias yo no voy a entrar en este debate bueno afortunadamente estas cosas quedan grabadas y los vecinos pueden ver las reacciones de unos y de otros hablando de currículum de uno a uno no sé eso me suena pues a cosas muy barriobajeras de boxeo de estas peleas que se queda uno en las películas de bandas no sé me ha resultado muy desagradable y creo que para los vecinos también mire no quiero usted dar la vuelta a lo que se está aquí tratando no se está tratando ni estamos preguntando ni estamos pidiendo explicaciones porque su hermana trabaja en ese colegio o deja de trabajar en ese colegio eso es un aditamento es un ingrediente muy interesante que los vecinos van a comprender si no lo han entendido de nuestra primera intervención lo que estamos aquí diciendo y aclarando es que usted que lo ha dicho en su primera intervención que la oposición le bloquea a todo que no le deja hacer ninguna obra en ningún sitio de todo Leganés porque es lo que aquí dice continuamente en cada pleno cuando se le pide que ponga un volardo que arregle una acera que acondicione una calle usted siempre dice que es que no puede porque no hay un contrato porque no me deja porque no hay presupuesto porque no se puede aprobar porque la oposición es muy mala porque Carlos Delgado es el peor del mundo eso lo hemos oído los vecinos de Leganés todos y cada uno de los plenos pero da la casualidad que para lo único que no ha habido ningún bloqueo que no ha habido ningún problema que se pueda acondicionar que se puede poner en marcha y que se pueda hacer la obra es justo al colegio privado concertado de Arroyo Culebro donde trabaja su hermana y usted pasea mucho y me consta que pasea mucho allí porque creo que lleva allí a su hija o a su hijo ¿vale? es decir ¿eh? sí ya ya no sé quién ha mencionado familias antes no sé quién ha mencionado familias antes por lo tanto eso es lo que tienen que saber no se pongan nerviosas ¿ves? el nervioso era yo por lo que veo señora Tejero disculpen los dos un momento señora Tejero si queda queda patente cuál es la catadura moral del señor Delgado déjele déjele hablar y la suya ¿puedo continuar? tras múltiples interrupciones y el alcalde se permite el lujo de también intervenir bueno no hay ningún problema yo sé que este tema les pone muy nerviosos mire señor Delgado he intervenido para decirle a la señora Tejero que le quede claro que deje de intervenir para que pueda intervenir usted yo no le he interrumpido para nada ni a usted ni a la señora Tejero pero como le estaba interrumpiendo a la señora Tejero pues he venido sé que le pone muy nervioso esta cuestión está claro ¿puedo continuar? a mí no a usted ¿puedo continuar? bien en Leganés no se han hecho prácticamente ninguna obra de nada no hay ninguna actuación sobre nada y resulta que la que se hace la que se hace es enfrente o al lado del colegio privado concertado al que ya se le ha regalado una parcela de más de 30 millones de euros donde trabaja su hermana y que usted pasea mucho donde usted pasea mucho porque conoce muy bien esa zona como bien ha explicado que la conoce muy bien debe ser de las pocas cosas o zonas que conoce muy bien de Leganés seguramente porque vaya bastantes días allí y por eso solamente se ha preocupado de esa zona para poder acondicionarla nosotros lo que estamos planteando y queremos que la opinión pública lo vea es como sus excusas sus coartadas se vuelven en su propia contra Leganés no se puede hacer nada por culpa de la oposición porque está bloqueada por la oposición ninguna obra no se puede acondicionar ninguna zona no se puede arreglar ningún volardo nada pero resulta que donde está la hermana de la concejala de obras y donde va la concejala de obras a pasear mucho ahí sí que se puede gastar 60.000 euros de los vecinos de Leganés para hacer una zona infantil que solamente van a disfrutar solo y exclusivamente van a disfrutar los que van a ese colegio privado concertado porque no está en el centro de Arroyo Culebro está bastante me conozco la zona bastante alejada del núcleo urbano de Arroyo Culebro entonces los vecinos se preguntarán ¿esa es la prioridad de Leganés? hombre si hubiéramos una situación bollante yo sería el primero que esto ni a lo mejor le daba mayor importancia cuando regaba el dinero había dinero público para todos nos endeudábamos se vivía bien por todas las organizaciones y todas las administraciones Madrid el Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado gobernado por ustedes el más endeudado de toda Europa bien pues en aquella época el que se pudiera hacer esta obra pues bueno entraría dentro de otro lote más de muchas obras que se han hecho cuando el Leganés no se ha hecho ninguna y encima echando la culpa a la oposición dígame usted si no puede chocar o a los cindones le choca extremadamente que la que se haga es donde está su hermana trabajando donde usted pasea mucho y donde a usted le interesa mucho que se haga ahí una actuación yo creo que los vecinos de Leganés están muy interesados en saber por qué su calle no se arregla nunca vaya a San Icasio vaya a La Fortuna vaya a Zarza Quemada al Carrascal a los colegios públicos de Leganés a los cerca de 30 colegios públicos de Leganés algunos que tienen todavía los sinodoros de hace 30 años los areneros de hace 20 y a esos no hay ninguna importancia ahora eso no hay ninguna prioridad para eso la oposición lo bloquea todo para sus soldaditos para las vueltas a España eso no hay ningún bloqueo pero tampoco lo hay para ponerlo al lado del colegio donde su hermana trabaja y eso le inquieta eso le pone muy nerviosa le preocupa salta y dice uno a uno con ese lenguaje tan impropio de un concejal y luego hace apelaciones personales que si currículum deja de tener currículum ya le gustaría a usted tener la mitad del currículum de más de la mitad de los que están en esta bancada y no me digo a mí de cualquiera de los que están aquí más de la mitad más de la mitad señora Tejero que usted ha dicho muy bien ha concretado que tiene relación en Leganés que va a Leganés que no sé qué se ha liberado muy bien de decir que vive en Leganés porque no vive en Leganés ¿eh? porque no vive en Leganés por lo tanto debe concluir ya señor señores del gobierno le hemos pedido explicaciones y veo que no tiene usted ninguna ha sido entendemos un capricho muy legal si nadie dice que esto sea un delito el que ha dicho la palabra delito ha sido usted a lo mejor reflexionando en voz alta a mí me parece esto como dice la Asociación Ciudadanos por el Cambio una cacicada me parece una cacicada es decir que porque la señora Tejero que es la concejal de obras ha querido montar su parque infantil al lado donde ella va a pasear mucho y donde trabaja su hermana me parece lamentable y eso le guste o no los vecinos lo tienen que saber y tendrá unas consecuencias y eso es lo que ustedes no querían que se tratara y en vez de hablar sobre esa cuestión y justificar porque es más prioritario hacer un parque infantil para un colegio privado que para hacerlo para 30 colegios públicos de Leganés para las decenas y centenas de calles y plazas de Leganés que están completamente abandonadas y deterioradas en vez de justificar eso que a lo mejor había algún motivo había alguna razón objetiva que hubiera que el destino de dinero público fuera más prioritario para esta cuestión que para otras usted ha ido al ataque personal al insulto o la descalificación nada más y muchas gracias gracias señor Tejero sí gracias pues claro que había un motivo por el que no se ha podido hacer obras hasta ahora se lo he dicho votaron en contra de todas las inversiones y de hecho esa obra no se ha hecho se va a empezar a ejecutar igual que se va a empezar a ejecutar el resto de las obras la diferencia que esto es un contrato menor y lo otro tiene un procedimiento más largo no mientas señor Delgado pero que no se preocupe que las obras van a estar que los vecinos las van a ver que sí que hemos tenido un problema y es que una empresa que no cumplía lo que tenía que hacer abandonó abandonó el servicio pero eso ya está gracias a Dios subsanado y vamos a empezar a reparar cosas como por ejemplo en breve vamos a vamos a sanear todos los pozos de Leganés Norte algo que por una mala ejecución o por una idea genial se hizo mal y ahora este equipo de gobierno se va a gastar mucho dinero en levantar todos los pozos de Leganés Norte para que no haya olores eso también pues igual que levanto que claro a lo mejor no debo hacerlo porque como tengo un primo en Leganés Norte a lo mejor no lo debo hacer porque yo también paseo por Leganés Norte claro o sea señor Delgado si usted ha quedado clara la catadura moral que usted tiene ha venido aquí a decir donde llevo a mi hija ha venido usted a decir eso lo ha dicho luego ha intentado solucionarlo explicando tres veces que por donde paseaba y donde no lo ha dicho creo que hay una cosa que se llama intimidad y creo que hay una cosa que se llama el respeto y el derecho por los menores y usted se la está saltando pero me parece vergonzoso que todo el equipo de la oposición los tres grupos voten una urgencia por un hecho que se produjo ayer en un blog y es que alguien diga que un familiar mío trabaja en un sitio o en otro yo creo que abrir ese melón de verdad ustedes sabrán lo que hacen pero Leganés se merece que la oposición trabaje por los vecinos pero no se preocupen que ya estamos nosotros aquí para hacerlo gracias gracias señora Tejero señor Delgado concluye usted un minuto gracias muy brevemente porque como no ha habido ninguna explicación y aclaración a esta actuación pues tampoco merece la pena cerrar mucho más dice usted que va a hacer que va a hacer muchas obras que ahora ya que tiene el presupuesto y que ya no está bloqueado va a poder hacerlas me parece estupendo me parece estupendo que se hagan todas las obras y todas las actuaciones que se pueda pero usted ha hecho esta cuando se suponía que no podía esta ya ha dicho que el martes nos podíamos salir a pasar y a verla está a cargo del presupuesto de 2013 a cargo del presupuesto de 2013 es decir estamos hablando de aquellos presupuestos que le impedían a usted hacer absolutamente nada eso lo ha dicho usted aquí en este pleno señora Tejero es que usted intenta atacar mintiendo y tratándonos a los demás por estúpidos usted ha dicho que con sus presupuestos y con lo que hacía la oposición le bloqueábamos todo y que ahora como tiene los presupuestos ahora va a poder hacer muchas cosas pues resulta que con esos presupuestos que no podía hacer nada y con esa oposición tan mala que no le dejaba hacer nada ni arreglar ninguna calle de Leganés sí que ha puesto todas las herramientas legales y económicas para que adecúen para que adecúen esa zona donde usted pasea mucho y donde está trabajando su hermana en un colegio privado al que se le cedió prácticamente gratuito una parcela de 32 millones de euros y usted viene en vez de explicar y justificar eso a decir que si cataduras morales que si explicaciones al señor Tejero veo que al señor Recuenco le molesta mucho también la cuestión ¿no? no sé si el presidente podría permitir que pudiera hablar el de la gilipollez ¿está usted fuera ya de tiempo señor Ricardo? ahora fuera de tiempo cuando me interrumpe bien pues nada está claro que ah, bien yo creía que era de acordeón o de tambor pero bueno vamos a voy a terminar concluyendo que el nerviosismo del equipo de gobierno es claro cuando se le destapan todos sus chanchullos sus manejos partidistas y personalistas de la institución y que lo único que tienen como contestación no es un discurso político sino un ataque personal encima falso dan ustedes pena si yo le hablara políticamente de lo que yo pienso de usted como secretaria general del partido popular le puedo asegurar y considerar que lo mejor que le puede pasar a ULEG es que usted sea secretaria general del partido popular durante muchos años nada más y muchas gracias gracias bien como la moción dice bueno dice usted que es una moción señor Delgado y como dice que se insta al alcalde de la edil de obras que aclara en este proyecto de obras y los motivos que lo han fundamentado bien pues aquí no hay nada que votar señor Delgado porque la edil de obras pues ya le ha dado las explicaciones que concieron a este proyecto cosa que usted pues tampoco venía por eso realmente pues es lo que ha dicho la señora Tejero aprovechando un procedimiento que es la excepción dentro de la excepción pues efectivamente ha venido usted a que decir y a restregar a todos los vecinos que la hija o las hijas o los hijos de la señora Tejero que van a determinado colegio para que todo el mundo lo sepa en fin francamente francamente es muy lamentable y muy triste que emplee usted las instituciones para esto ya le digo que podría haber empleado una interpelación pues podría haber usted empleado cualquier otra figura prevista en el reglamento en tiempo reglamentario y en la siguiente sesión pues para hablar de este contrato concreto pero usted venía hoy pues como ya le he dicho antes y además precisamente es la calle donde se encuentra el colegio en la calle Francisco Umbral usted ha venido a hablar de su libro pues del libro de la infamia del ataque personal contra la señora Tejero contra el señor Álamo contra el señor Recuenco o contra quien toque señor Delgado hombre como usted me insta a mí a explicar no sé qué pues hombre yo me doy un turno de palabra para explicarle no sé qué ahora si quiere usted hablar hable usted lo que quiera pero me parece profundamente lamentable señor Delgado es decir aquí usted ha intentado hacer unos fuegos de artificio para ver si consigue usted engañar algún vecino con esa demagogia diciendo fíjate que están las calles patas arriba y resulta que la concejal de obras se va a hacer ahí unos columpios para sus hijos pero hombre vamos a ver usted donde ha visto los columpios no los habrá visto un señor de esos que está en Ciudadanos por el Cambio Mariano Maroto por ejemplo que está procesado por prevaricación en el caso Cuadrifolio y que tendrá que responder ante el juez el día 8 de mayo es ese señor el que da la pauta aquí de la no sé de la honradez y de la transparencia me parece que muy malos referencias está escogiendo usted está escogiendo pésimas referencias señor Delgado ahora ahora usted ya verá usted respecto a lo que hace y cómo se lo van a los vecinos usted cree que esto a usted le encumbra usted cree que esto a usted le hace popular y usted cree pues que esto le va a salir gratis pero mire señor Delgado ni le va a salir gratis respecto de la opinión pública y de los vecinos ni creo que tampoco le salga gratis por alguno de los miembros del grupo y del Partido Popular yo le aconsejo no por mi parte le aconsejo que modere usted sus ataques sus acusaciones y que venga aquí a hablar de propuestas concretas en beneficio de la ciudad que venga aquí a hablar de ideas si es que tiene alguna o que venga aquí en definitiva a trabajar no a desvelar las intimidades de los demás que no le conciernen a nadie señor Delgado entonces esa era mi turno para responder respecto de lo que usted pretende con este proyecto de obras ¿le ha quedado claro señor Delgado? pues ahora ahora tiene usted su turno también adelante no con máxima brevedad simplemente que se ahorre usted de las amenazas y me parece bastante vil y de una máxima cobardía política mencionar a una persona que no está aquí para defenderse como usted ha hablado el señor Mariano Maroto creo que eso precisamente no se pongan tan nerviosos ni interrumpan por favor mi intervención que le gustará más o menos pero que 12.409 vecinos han querido que yo esté aquí y mientras quieran que esté aquí pues voy a decir lo que crea que es mejor para la ciudad bien simplemente concluir que yo creo que la catadura moral que ha demostrado su gobierno y usted es mencionar a una persona que no tiene la oportunidad que tiene usted aquí para poder defenderse de sí que son sus infamias y de sí que son sus barbaridades porque usted las cosas que diga me gustarán más o menos tendré mi ocasión cuando no le manda a la policía para poder contestarle pero otros señores a los que a ustedes le gusta mucho mencionar y no están aquí para poder defenderse simplemente mi intervención es para demostrar que eso demuestra muy poco talante democrático y le pone en muy mal lugar como persona más allá del contenido de lo que usted diga nada más no se preocupe señor Delgado máximo defensor del señor Maroto y del señor Eduardo Cuenca que el señor Maroto tendrá oportunidad de explicarle al juez lo que hicieron al aprobar una factura de 101.000 euros para bueno pues unas unas carpas que nunca se vieron en el ayuntamiento de Leganés justamente cinco días antes de aprobar las elecciones eso se conoce que es un procedimiento que a usted pues le parece bien y además pues parece que pobrecito señor Maroto que no se puede explicar si se va a explicar delante del juez no se preocupe lo que le estoy diciendo es exactamente lo que figura en los autos y en el sumario de ese caso y en fin pues podría haber usted aprovechado su turno para cualquier otra cosa en lugar de para seguir injuriando me hace mucha gracia muchísima que le reproche usted a la señora Tajero que lo de ir de uno en uno que eso es de Macarras de Barrio Bajero pero hombre señor Delgado no se acuerda usted no se acuerda usted cuando se encaró con unos militantes de Izquierda Unida en la pasada legislatura y le tuve que separar yo y otro compañero del grupo popular cuando se puso así de uno en uno de uno en uno venga venga de uno en uno ese es usted el de uno en uno sí ya no se acuerda que usted un desmemoriado pues le tuvimos que separar señor Delgado le tuvimos que separar sí señor sí señor le tuvimos que separar por su propio bien además bueno que no se acuerda en fin qué lástima concluya concluya usted y acabemos ya con este con este sainete yo lo único le digo es que cambie usted de tienda donde compra las infusiones porque le hace ver cosas muy raras muy extrañas lo que sí lo que sí le ha visto mucha gente es hacer una peineta a todos los vecinos en Plaza Mayor por cuando el día de la moción de censura de Guadalupe Bragado lo que le han visto muchos vecinos del gané es como graba con su móvil y sale la foto haciendo el ridículo en el balcón de Plaza Mayor grabando a los vecinos así y tantas otras cosas que le han visto usted eso sí que es verdad por lo tanto yo lo único que recomiendo es que esa manzanilla o tila o infusión que se tome usted por las tardes la vaya cambiando porque le hace ver cosas tan extrañas como las que acaba usted de comentar anteriormente nada más y muchas gracias muchas gracias y usted quítese el polvo de los hombros ese polvo blanco que no sabemos si está en su casa de obras o será de otra sustancia que la haya caído encima por accidente bien como no hay nada que votar ni parte propositiva pasamos al siguiente punto del orden del día